¿Cómo están? Mari, Mari, la mien, la mien, huayfachos de Chile. Los huayfachos sean convocados. Vamos a conversar, obviamente. A través del boletín único del CERVEL. Vamos a estar analizando, haciendo nada más, hacer un análisis profundo de cada nombre. Porque si no nos vamos a la mierda. Pero vamos a ver, digamos, qué gente está en qué puesto. Y vamos a ir, obviamente, buscando nombres importantes. Y distritos importantes. Pero también ir aprovechando algo de información de inteligencia que me queda. Porque hace tiempo que no tengo un aparato de infiltración como tenía antes. Entonces. Quiero saludarlos. A ver, ¿cómo están? ¿Cómo están? Veamos el distrito 7 también. Pero vamos a ver todos. Vamos a ver todos los distritos. O sea, saliste en la campaña de Boric cuando andás deliberando el rechazo. Aquí te dejo en TV. Sí, me salí en todas las franjas. Todas, todas, todas. La única franja que no salí fue en la de casa. Buenas, compadre. Buenas, Alejandro Saavedra. Aquí estamos. Bueno, antes de empezar el directo y mientras llega la gente, vamos a hablar un poquito del caso de Kyle Rittenhouse. Que salió libre. Bueno, salió libre hoy día. Hoy día salió inocente. Tienen que esperar las apelaciones, ¿no es cierto? Para sacarlo de la cárcel. Y es un... Cuando estuvo lo de John Cobin. En Reñaca. Mucho de la gente de izquierda decía... Vamos a bloquear a Nicolás Fuentes porque no sabe escribir. Ocultor, sorry. Listo. Entonces... Cuando fue el caso de John Cobin, mucha gente de izquierda decía... Si hubiera hecho lo mismo en Estados Unidos, habría pasado toda su vida preso. Bueno... El caso de Kyle Rittenhouse, o en pena de muerto, lo que sea. El caso de Kyle Rittenhouse nos demuestra... Que no. Que no. Que John Cobin actuó de acuerdo a lo que él entiende por lo correcto. De acuerdo al entorno en el que fue criado y todo lo demás. Y de acuerdo a lo que debería ser lo correcto si fuéramos un país decente. Pero como somos un país indecente. Donde está prohibido defenderse. Está preso. Pero Kyle Rittenhouse ha sido declarado inocente de los cargos. Después de haber sido atacado por una horda de activistas racistas anti-blancos. Y golpeado en el rostro con patadas y de apuntado con una Glock calibre 9mm, modelo 17. Él dejó varios heridos y un par de muertos. Con su AR-15 semi-automática de caza calibre .223 remit. La gente dice nada con un arma de guerra. No. El arma de guerra se llama... Es parecida. Tiene un aspecto similar. Pero tiene cañón más grueso. La recámara es más resistente. Porque utiliza la munición 5.56 por 45mm OTAN. Que es una munición de guerra. Que tiene otro... Es el mismo... Se ve por fuera idéntico. Pero tiene otro material de la bala. No es una bala de plomo. Tiene punta de toxtén. A veces incluso de uranio empobrecido. Para atravesar chaleco antibalas y cosas por el estilo. Y además tiene el propelente. Que la gente ignorantemente llama pólvora. El propelente es de una potencia mucho mayor. Por la misma razón. Entonces, bueno. Estaba usando un arma de caza. Que es similar a un arma de guerra. Pero que no es un arma de guerra. Y que había salido a cazar con unos amigos. Cuando vieron en las noticias. Antes de estar en la casa del campo de un amigo de ellos. Vieron en las noticias que habían disturbios. Y estaban quemando locales y saqueando. Con lo cual Kyle Rittenhouse hizo lo correcto. Tomó el arma con la que iban a cazar con sus amigos. Y se dirigió al pueblo. A proteger los negocios. Y proteger los locales que estaban siendo quemados y saqueados. En vista de esta actitud. Lo atacaron los activistas anti-blancos. Los terroristas que quieren. No se sabe bien lo que quieren. Pero son comunistas. Y odian a la gente que tiene color piel blanco. Que son racistas. Y trataron de matarlo. Situación en la cual se defendió. Y valió. A los que lo encontraron a atacar. Matando a dos. Esta situación es idéntica. Idéntica. A la vivida por John Cobin. Que se dirigía a un polígono de tiro. A practicar. Cuando se encuentra con una turba. Que está obligando a la gente a bailar. Están secuestrando a las personas. Obligándolas a bailar para ser liberadas. Y saqueando y quemando locales comerciales. Ante lo cual él procede a defender su vida. Haciendo su arma. Y termina con siete años en la cárcel. ¿Vale? Ya. Dicen acá voten la lista A-B. Pero igual hay que ver qué candidato. Hay que ver igual qué candidato. También. Por ejemplo. No van a votar por Gonzalo de la Carrera. Si está la Christel. Por ejemplo. No van a votar por Johan Schaifer. Si está la señora evangélica. No sé por qué se me olvidó el nombre hace unos días. Y no lo he podido recordar. Pero aquí lo vamos a encontrar. No. La Caro Garate. Estando la Caro Garate. No van a votar por el jamón. ¿No es cierto? Entonces. Vamos a ir viendo. Y en el Distrito 13. Por ejemplo. No van a estar votando por los de la lista de los republicanos. Estando Henry Boyce. Entonces. Hay que ir viendo los casa a casa. ¿Vale? También es obvio. Que si en una lista. Hay un candidato de Chile. Vamos. Que es muy fuerte. Y probablemente. Siendo muy fuerte. Como arrastre. Vaya a. Arrasar. Y por lo tanto. Arrastrar a su gente. Y dejar fuera a los republicanos. No es buena idea. Votar por los republicanos ahí. Porque es un voto perdido. Aquí lo que necesitamos es asegurar. Esto es lo que tenemos que asegurar. Tenemos que asegurar. Que el Congreso tenga un tercio del rechazo. Un tercio del rechazo. Que le permita al Congreso. Mantener el plebiscito de salida vigente. El tipo que mató a Kylie es abusador de menores. Todos los que se murieron. Y los que salieron heridos. Son todos. Tienen amplios prontuarios. De cosas. De cosas sexuales. Abuso. Acoso. De menores. De mayores. De mujeres. De hombres. Y de robo. Y todas esas cuestiones. Así que bien ahí. Chile fuimos a llevar todos candidatos a la prueba también. ¿Viste? Entonces eso es lo que hay que ir viendo. Y por eso. Esa complejidad. Es la que tenemos que tratar en este programa. Si no. Yo les diría. Voten por la lista de los republicanos. Y listo. Y me lavan las manos. No es la idea. Bien. Kyle Rittenhouse es un héroe. Y ha sido reconocido como tal. Por el jurado de su juicio. En el veredicto de no culpable. Con lo cual. Porque en Estados Unidos no es inocente. Es no culpable. Con lo cual. Esperamos. ¿No es cierto? Verlo. En su amor por la humanidad. Protegiendo a la gente. De la gente. De los. De estos tipos que están poseídos por el demonio. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Ya. Vamos con. Vamos a analizar un poquito. Entonces tenemos el primer distrito. Distrito 1. Bien. En la región de Arica y Paninacota. Tenemos el distrito 1. En el distrito 1. Tenemos la siguiente lista. Tenemos la lista AA. De Chile Podemos Más. Que van los de. Reunión Democrática Independiente. Revolución Política. Evópolis. Renovación Nacional. Y. Regionalista Independiente. Demócrata. En el PRI. Y ahora parece que se llama RIS. Bueno. Estas personas. No las conocemos. Así que vamos a avanzar. Tenemos los del partido de la gente. El partido de la gente. No voten por el partido de la gente. Porque son comodines. No sabes si te sale un comunista. Un nazi o un libertario. Partido de los trabajadores revolucionarios. Ese es el PTR. Obviamente no hay que votar por ese. Luego tenemos. Nuevo pacto social. Donde están. ¿No es cierto? Los socialistas y los liberales. Va a hablar de Mirosevich. Es importante que la gente del distrito 1. Entonces se acerque a votar. Para que no volvamos a tener. A hablar de Mirosevich en el congreso. Luego tenemos el pacto de dignidad. Ahora. Que es el de los humanistas. Donde se encuentra Juan Jacobo, Tacmara, Chambe y Delia, Norma, Condorí, Flores. No vamos obviamente a votar por eso. Y luego tenemos aquí a los del Frente Social Cristiano. Que son los de casta. Así que le vamos a echar una mirada a eso. Tiene solamente tres candidatos. ¿No es cierto? Y eso igual no es bueno. Lo mejor es tener cuatro o cinco candidatos. En este tipo de elecciones que son más proporcionales. Vamos a ver un poquito a estos tres. Que son los que más nos interesan. Vamos a buscarlos rápidamente. En los nombres. En lo que es Google. A ver qué es lo que nos aparece. Vamos a partir con Marcelo, Andrés, Sara, Pizarro. Académico, Agilidad Directiva. Perfil de LinkedIn. Marcelo Sara, Pizarro. Candidato. A ver qué dice la tercera. No tiene información sobre este hombre. Solamente. A ver, le damos su Instagram. Que dice nuestro compadre candidato. Ahí está con el cast. ¿No es cierto? Vamos a ver cuáles son sus posturas. Vamos a irnos bien atrás. Para saber si a Cazel Blanc siempre ha sido de esta postura. O anduvo cambiando cosas. ¿No? No, más atrás, más atrás. Que las campañas se postean mucho. Entonces hay que salir más atrás de la campaña. Ya. Este posteo de cuándo es? De septiembre 23 del 2018. Ya. Está con un niño. No sé qué está haciendo. Está con un niño. Tenemos mucho trabajo con las comunidades aymaras, parece. No necesariamente algo malo. Los aymaras son los indígenas buenos en Chile. Me gusta la naturaleza. Vamos a hacerlo muy rápido esto con cada candidato. ¿Qué es esto? A ver, esto es interesante. ¿Qué es esto? Ya no es una reunión familiar. Podría ser otra cosa. Sabemos que en el norte hay mucha gente que era comunista, que está infiltrada con casta ahora. Y eso lo sabía yo. Lo tenía como información de inteligencia. Pero tenía los nombres y ya no los tengo. Y eso es una lata. Podríamos llegar a esos nombres si los tuviera. Y se ve una persona más o menos decente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? en una reunión sobre el tema de impuestos que hizo Piñera que fue un tema bien mal hecho y estaba apoyándolo muy fuerte lo cual inspira un poquito para atrás a este candidato luego lo que vemos son cosas de a propósito del tema de inmigración veremos que que puso aquí primero debemos comprender que quienes habitan al norte del país vienen exigiendo una solución sin obtener respuesta por parte de la autoridad control migratorio, control sanitario, rescatar y recuperar las áreas comunes entre otros aspectos ha sido exigencia pero lamentablemente nuestros ciudadanos tomaron sus propias acciones a irados por no ser escuchados, muy bien la situación que se viene registrando en nuestro país muy bien, muy bien, muy bien, me gustó ah, me gustó no, no se puso a decir esto, lo condeno y no sé, ña, ña, ña ¿qué dice el de Mólaca? Nichito 1, Arica y algunos nombres que destacan principalmente la reelección de Nino Baldovi Vlad Amirosevic y Luis Rocafort a ellos buscará disputarle el espacio Marcelo Zara quien es del partido republicano ya había competido en los comicios anteriores por Evópolis eh, dije que este cabro viene en una deriva de liberal a derechista pero parece honesta parece honesta así que no es mala idea pero igual vamos a compararlo con las otras dos candidatos Carla Kepec Árvarez Kepec Árvarez, ¿no es cierto? segunda en la lista vamos a verla una médico cirujano vamos a ver qué pone en Twitter la voy a irnos a su Twitter viejo aquí está señora Carla Kepec Árvarez médico cirujano candidata a diputado del Chito 1 estamos en la cuestión correcta entonces vamos a alejarnos en su Twitter line su Twitter feed unos unos cuantos meses a ver si lo podemos lograr a ver qué es lo que ha posteado sobre temas por ejemplo como lo que habíamos visto en la marcha de inmigrantes que sí posteó el amigo mira, esto es todo lo que tiene no ha posteado nada más tiene siete tweets en toda su historia de Twitter ya no nos sirve Twitter entonces para investigar a esta mujer vamos a buscar otra de sus redes sociales ahora por ejemplo ya sabemos por ejemplo que tiene una persona con siete tweets por muy médico que sea no va a tener mucho a ver tenemos el Instagram veamos si el Instagram tiene hartos seguidores y todo lo demás porque tal vez no es cierto puede ser un voto perdido tiene solamente 668 seguidores muy poco médico cirujano más tenencia en la pública candidata a diputado 1 veamos qué es lo que postea tiene 44 posteos así que también se abrió la red social básicamente para la campaña parece sí no nos sirve la verdad no sabemos sabemos quién es médico pero no sabemos bien quién es y no podemos recomendarla así que por ahora Marcelo Andrés Sara Pizarro va siendo el que gana aquí tenemos a Fidel Oscar Arenas Pizarro que es el otro candidato que va de independiente además por el partido republicano vamos a ver vamos a ver vamos a ver veamos su página de Instagram tiene 703 seguidores no más este hombre y es feo pero como él solo es un señor cristiano evangélico vamos a volver atrás vamos a ver el tema de de Facebook tiene una página de Facebook que lo vamos a mirar Facebook me va a huear porque no estoy ah sí estoy ahí inscrito con la cuenta de Hans es una cuenta que usamos varios para mirar Facebook aunque la usamos porque no tenemos cuenta nosotros a ver qué dice acá en su Facebook Facebook ¿cierto? viejo de esta edad es no así es feo así pero con ganas bueno eso no importa vamos a claro es un cristiano protestante evangélico greje pero tenemos ahí bien motivado queremos buscar opiniones políticas antiguas de este hombre de antes de la campaña eso estaría muy bueno qué dice ¿qué dice tú? vamos sigamos ahí denunciando la violencia a la izquierda en lugar de frenarla que es una cosa que yo critico mucho vamos a mandarle a los carabineros no no tiene que ir a pegarle usted usted es el del problema bueno la mariconada esa de andar pidiéndole a la policía que nos defienda somos hombres adultos la policía nos puede defender de un asesino en serie de un delincuente armado pero de una pila de imbéciles con piedra no güey no güey si tampoco son perkins tuyos un guardaespaldas para que andan defendiéndose de cualquier pequeño güey que está pasando vamos a seguir avanzando este es el AP78 vamos a seguir retrocediendo porque queremos ver qué ponía antes de ser candidatos y eso es lo que nos importa tiene hartos videos sigue de aquí de candidato necesito encontrar videos de cuando él no era candidato y candidato mucho mucho cristiano evangélico esa bandera blanca que tienen con la cruz roja en el fondo esto y hablando por Chile buena iniciativa sigamos municipalidad todavía está de candidato estoy buscando algo cuando no esté todavía de candidato este hombre candidato candidato bueno para subir videos veamos un poquito de su video dura una hora pero lo vamos a ver entero vamos a ver un pedazo de qué cosa habla de Dios una persona con descendencia eso también es un buen una buena una buena señal me está gustando el viejo feo como candidato podría ser mejor que el otro porque el otro era muy muy superficial en su enfoque político más allá de que sí fue potente con lo del tema de la inmigración este viejo tiene más contenido en esto porque usted hace careta de videos de horas y a esa hueá me gusta me gusta la gente que puede hablar harto rato y que tiene algo que decir es lo que falta aquí en la derecha estamos llenos de hueones en Chile estamos llenos de hueones de izquierda que pueden hablar 5 horas sin parar de algo y de hueones de izquierda que son incapaces de expresar 4 ideas una nación se sentencia en sí misma cuando su gobernante legaliza lo malo y prohíbe lo bueno cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio muy buena cita de Martin Luther King un viejo derechista también no es cierto y feo se siente muy muy identificado un viejo evangélico pastor derechista y feo igual que él así que está muy feo oye este hueón hizo más campaña que la cresta o de repente yo creo que tal vez en el distrito 1 sería bueno votar por él porque además puede que arrastre puede sumar una buena cantidad de votos aquí estamos como saliendo de la campaña aquí ya salimos un poco de la campaña porque no vemos si aquí está todavía está en campaña necesitamos salir de la campaña señor como postea tanto usted puta que es bueno para el facebook ¿ah? ¿ah? ¿de deum? a ver esta opción Jimmy Espinosa agente cristiana en el norte de Chile a ver qué dice oye lo de alta gente este joder vamos a vamos a ir al video un poco a ver cuánta gente ve los videos de este caballero que parece que tiene audiencia una vez compartido nomás vamos a los videos que sube él puta la weá volví a las primeras publicaciones vamos a ver fotos y videos videos escucha que tiene videos ya veamos cuánta gente lo ve a nuestro amigo aquí por ejemplo ya aquí cuánta gente te lo ve a decir 171 reproducción ya bueno no podemos alargarnos tanto con cada candidato así que nos vamos a quedar con que probablemente hasta donde yo veo viene que tiene más posibilidades de ganar porque se ve que ha hecho un más intenso el tema de campaña y además bien motivado es Marcelo Andrés Sara y el segundo sería Fidel Ocasca Arenas ahora el que parece ser mejor candidato sería Fidel Ocasca Arenas ¿por qué? porque para un diputado tiene que ser alguien que pueda hablar un diputado tiene que ser alguien que sea capaz de comunicar ideas que tiene que hacer por ejemplo el filibuster que se mandó este web del Partido Socialista que estuvo 12 horas hablando tiene que ser capaz de hacer ese tipo de cosas tiene que ser capaz de redactar un discurso tiene que ser capaz de expresarlo en la cámara expresar ideas argumentarlas y todo y este caballero Fidel Ocasca Arenas parece ser una persona que tiene las capacidades para comunicar de forma coherente y exhaustiva una pila de ideas entonces yo recomendaría mi recomendación personal es que en el distrito 1 me voten por Fidel Ocasca Arenas Pizarro ¿vale? vamos al distrito 2 vamos al distrito 2 en el distrito 2 tenemos en Chile Podemos Más está Renzo Trisori Martini Martínez nadie lo conoce Erika Piznagua y Herbas nadie la conoce Karen Rose Heim Volados nadie la conoce Ramón Ernesto Calleguillo Ramón Calleguillo yo creo que me conoce me suena Ramón Calleguillo famoso este voy a ver Ramón Calleguillo a ver Ramón Calleguillo Castillo Castillo un comunicador social y político de renovación nacional que fue concejal de la comuna de Iquique y alcalde en el que es alto oficio miembro de la Cámara de Diputados de Chile desde 2018 sería bacán que hubieran páginas como para ver cómo han votado estos huevos pero a mí se me hace que este hueón no es muy de de los tribos buenos de Chile vamos a no tengo ninguna prueba pero vamos a tolerando Dante por el Frente Social Cristiano entonces que es la otra lista que nos interesa va Leonardo Dante Solari al Dante Solari al Cota del Partido Republicano Carlos Alfonso Arellano Gajardo del Partido Republicano Minerva Beatriz Campodónico Salusi del Partido Republicano y Cintia Leslie Karen Brosont Araya Independiente Republicano vamos a ver quiénes son rápidamente Leonardo Dante Solari al Cota en su link que dice que dice fue CEO fue gerente ya de San Patrick que sea ese es su trabajo actual provincia de Iquique trabajado 84 contactos aún no lo estoy planeando el planeamiento estratégico de la empresa no sé qué significa aún no lo soy uno dice aquí que estudió cuáles son sus títulos para poder saber un poco más de él lo tenemos en Facebook no tiene publicaciones no existe está en el Cervell no tiene Instagram ya vale gallampo este gallero los términos electorales vale gallampo vamos a ver Carlos Alonso Arellano Guajardo si usted no puede encontrar información sobre un candidato usted no vota por ese candidato ese candidato tiene la obligación de poner a su disposición información por el cual usted sabe si ese candidato le conviene o no le conviene Arellano Guajardo Garza de Alfonso eh elecciones servicio electoral de Chile informe de radiodifusión ya él es de una señal que se llama señal distintiva de frecuencia de FM es el titular es dueño de una radio es médico y es dueño de una radio pero no tiene redes sociales no tiene página web de campaña mal ahí Minerva Beatriz Campodonio Salusi a ver qué dice Facebook sobre ella aquí está y tiene una foto y nada más no tiene redes sociales guía telefónica de Quique candidato diputado a la ver en el distrito 2 no hay nadie decente vamos vamos a ver vamos a ver esta señora que se llama Bro Dizond Araya Cynthia Leslie Karen Eugenia Log Elecciones Presidencial Parlamentarias Selber.cl Interactivo La Tercera El Dinamo pero no hay redes sociales no tiene información de ella vale hongo y entonces vamos a tener que ver a Ramón Galleguillo porque estos buenos no van a ganar no van a sacar ni un voto porque no han hecho nada que podamos ver de campaña entonces vamos a volver a poner este señor Galleguillo y vamos a buscar si es del rechazo de la prueba eso es lo que vamos a buscar a ver no nos dice si este hueón es de la prueba del rechazo así que vamos a ver si acaso alguien del chat nos puede decir que onda Galleguillo Seba soy de Quique y el Galleguillo ha hecho cosas buenas como alcalde de alto auspicio ya a ver la pregunta lo que a nosotros nos interesa ya me interesa Concepción no cacho los canudos de acá vamos a Concepción tranquilo vamos de norte a sur dice Seba soy de Quique y el Galleguillo ha hecho cosas muy buenas como alcalde de alto auspicio oye sería bueno que ustedes después alguien pusiera un comentario fijado donde ponga el minuto en el que empiece a hablar de cada distrito de tal manera que la gente tenga que ver el video entero dice que ha hecho cosas buenas Galleguillo soy de Quique y Galleguillo ha hecho cosas buenas como alcalde de alto auspicio Snipe23 me gustaría que usted me comunicara ya que pone esto en el chat que usted me indicara si acaso el señor Galleguillo está en está a favor o en contra del plebiscito de salida que es lo que nos importa nosotros necesitamos candidatos que salven el plebiscito de salida eso es todo lo que nos importa en este momento entonces más adelante vamos a consultar porque los del partido republicano sabemos que los del partido republicano no van a ganar en este distrito en el distrito 2 porque no han hecho campaña no han hecho nada bien vamos al distrito 3 vamos a ver al distrito 3 para buscarnos cierto que es lo que tenemos entonces en Chile vamos van José Miguel Castro Bascuñán Leidy Osandón Ferrer Rosana Díaz Corro Luis Carrido Ampuero Yantiel Calderón Valenzuela y Sacha Rasmlick Burgos y en el Frente Social Cristiano tenemos a Marcela Ruz Andrade Vitorio Valdés Corón Rita María Hojas En Esrich Rosemary Rand Contrera Magarena Alejandra Pizarro Villarroel y Rogelia Francisca Contrera Ligerón Aquí no nos suena nadie más que la Macarena Pizarro pero creo que la Macarena Pizarro es otra Macarena Pizarro famosa Macarena Alejandra Pizarro Villarroel ¿Por qué? Porque puede que no sea ¿Eh? Otra Médico Ley de Lobby Fue Fue Lobista No encontramos redes sociales de esta gente No sé si YouTube o sea si Google no las está escondiendo o simplemente no las tienen ¿No? Está en Transparencia Mineduc Nómina de Beneficio Programas Sociales de Ejecución Está en el Fondo Solidario de Crédito Universitario Registro Mediadores ¿Qué tenemos acá? Marcela Rus Andrade Vamos a verla Esto no puede ser Yo no puedo creer que esto no tengan Twitter No tengan Facebook Pura Imprencia Marcela Requiere Constitución Marcela Andrade Candidato Candidato Aconcejal Acá la tenemos En Twitter Bien Tiene Twitter Bueno Sí Ah no Este es un Tweet Que hicieron Sobre ella A ver ¿Qué está Diciendo? Algo de Información Tenemos Uy Esto es que No se Entiende Nada Vamos a Tratar de Escucharla Porque está Muy bajito El Blumen Sabemos Por lo menos Que no sabe Grabar Un video Con el Celular Acá está Esos Marcela Marcella Ros No se Encontramos un video donde se escuche pero bien lo que estaba diciendo la de que estos buenos eran todos unos terroristas y que trataron de quemar la iglesia y que eso estaba muy mal así que estamos en un buen camino nos faltan los que dicen condena la violencia que antes venga y no estos buenos son terroristas y hay que hacer lo que se hace con los terroristas ¿qué hizo Obama con Osama Bin Laden que le dio el premio Nobel de la Paz? lo fue a buscar a su casa lo mató y lo tiró al río eso es lo que se hace con los terroristas nada más vamos a ver ahí que Camilo Camas también es un buen candidato no sé por qué distrito va nuestro amigo Camilo Camas va por el distrito 10 puta teniendo a Camas en el distrito 10 obviamente que hay que votar por él o por la por la caro garate pero va a votar por el jamón teniendo a Camilo Camas no hay que votar por el jamón Camilo Camas es tremendo activista ha estado en la calle ha estado en el congreso yo lo he visto en varios lados no somos amigos de hecho la otra vez me dio en misa y me hizo la desconocida brígidamente ni a la salida me saludo es como que se arrancó pero es un cabro que hace las cosas bien está en la calle trabaja políticamente hablando así que no es que privilegia a la gente que hace la pega bueno no a los hueones que hablan bonito en YouTube así que buscamos algún tweet de ella pero ojalá previo a la campaña voy a hacer esta campaña el Camilo Camas voy a hacer esta campaña cristiana defensora de la vida la familia y el respeto y cuidado de nuestro país creo en la libertad y en el mérito crecí en una población oye que está no se ve porque está con muy mala resolución el folletito amiga mía necesitamos que usted la imagen la suba en buena resolución porque me cuesta leerlo en una población no sé una población algo me eduqué en la escuela D66 liceo de niñas a 17 fui pyme por más de 16 por más de 15 o 16 años no se se ve bien hasta el 18 hasta que el 18 de octubre mi fuente de trabajo fue violentamente saqueada estoy en política porque no es suficiente decir que las cosas en Chile van mal sino que hay que tomar un rol protagónico cuál es mi promesa ser una servidora pública lealtad a los valores que represento y a mis electores sin sucumbir ante presiones políticas hacer frente a la corrupción de izquierda y derecha poner fin a los operadores políticos asegurar aportar a que el congreso recupere la cordura esto significa no apoyar proyectos que atenten contra la familia y los seres humanos aportar la recuperación del estado de derecho y la paz social hasta el momento en el distrito 3 vamos bien también tenemos a Vitorio Valdés Corón Vitorio Valdés Corón profesional de LinkedIn bla 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 que estudiaste Bobo eh Tiro LinkedIn que estudiaste Bobo ha sido gerente agente turístico Tura Aventura 4x4 en el Valle de la Luna y y para Facebook Príncipe Príncipe chucha Príncipe Vitorio Valdés Corón porque se puso Príncipe que bueno se cree Príncipe ya bueno y esto son todas sus publicaciones el Príncipe ha publicado tres cosas a ver que dice acá un currículum que no se alcanza a leer esta gente imagínate va a ver eso en el celular peor todavía Valdés Corón Príncipe Vitorio Danuz mil poemas y una canción este ah Príncipe Vitorio es Príncipe Vitorio Valdés Corón es su eh nombre artístico porque escribe poema y no 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 tiene mayor información en su página no hay página web como Vitorio Valde punto CL no existe el Facebook tiene dos fotos no hay Instagram no hay Twitter vamos con la Rita María Hojas Switch me suena conocida Rita María Hojas Switch candidata diputada partidiana entonces esta elección parlamentaria genial que aquí tenemos ya Facebook hermosos trajes de fiesta esta señora es que ha publicado usa Facebook si se usa Facebook puras cosas familiares no ha puesto ni siquiera que es candidato supone que se busca perritos y cosas por estilo mucho de perritos Twitter veamos si en Twitter ya hay más no en Twitter no tiene nada 20 20 se exige a 20 personas la sigue en 14 y no ha tuiteado ni una sola vez conoce a tu candidato youtube.cl invitada a ver aquí hay una entrevista este vamos a poner momentos random de la entrevista para que no digan ah que buena religión momentos random ya ya Gracias. Gracias. Esta no tiene descendencia. Hay que premiar la descendencia. Que tiene descendencia, que no nos ponte el tiro. Se ve un poco más esta mujer. Gracias. 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 Rosemary Rand Contreras. Vamos a ver a Rosemary Rand Contreras. Gracias. Rápidamente. Ya. Instagram. Ah, viene Instagram. 277 seguidores. Poco. Rosemary Contreras. Ya, pero esta no es la candidata. Claramente no es la candidata, porque si no diría candidata en alguna parte. Vamos a ver. Ediciones, no sé qué. Rose Rand, diputada de tres republicanas, eh. Ya, aquí está. Rosemary Rand, candidata. Rosemary Rand, candidata. Aquí está hablando la Rosemary Rand. A ver, vamos a escucharla un poco. Bien. 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 No me gustó como habla No me gustó como habla Y la pega de un diputado es hablar No estamos diciendo que está equivocado Pero Es lo que dijo Sino que tiene que hablar bien Tiene que hablar bien porque A un lado de acá Está la Rusia A ver La venda patriota Carlos ¿Qué más publicaste? Ya ¿Vos querés ir a exigirle? Señora por favor Me echen alguna postura suya Porque por ahora Señora Marcela Ruz va ganando En estas recomendaciones El capitalismo revolucionario Ya no tiene mucha opinión propia Puro retuit nomás Nuestra amiga A ver qué dice aquí Show lo que hicieron en el Congreso El día de ayer En vez de legislar Para las personas con leyes Que siguen estancadas Como salud, vivienda, etc. Lo hacen con fines electorales Poco dice la señora Rosemary Rand Respecto de sí misma Respecto de lo que propone Y habla mal Entonces Como ya vimos a Macarena Pizarro Nos queda Rogelia Francisca Ligerón Contrera Ligerón Y terminado con el Distrito 3 Vamos a ver si esta le gana A la señora Ruz Que es la que va ganando Por lejos Está acá en Facebook Que dice Facebook Aquí, ella ¿Qué es lo que es? Es cristiana Dice Yo vivo para Cristo Ya O sea Es una declaración Un poquito excesiva Es difícil encontrar gente Que realmente Viva para Cristo Normalmente son monjas Vida a políticos Al servicio de las personas A PN93 Comparto un video De la Telemarino El tema de ProVida Rogelio Francisca Contrera Ligerón Independiente Republicano Chile Este es como un instructivo Cómo votar Porque queremos saber Qué es lo que tú tenés Para decirnos de ti De lo que pensás Un videíto Aquí Aquí te hablan de tú A ver Nada Un día Terreno en Tocopilla La tarde de juventud Justo a la sabiduría Agrubación Flor del Desierto Bla 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 Al menos Para acá no pijama Es un apoyo Ya sabemos que es cristiano No tenemos mucho Aquí qué dice Ya Hace obra de caridad Etcétera Pero tampoco encontramos mucho Vamos a seguir buscando A ver si tiene algo más Que decirnos Registro Bla 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 Elecciones parlamentarias Logi.gov Fue lo vista El candidato Diputado Distrito 3 Red Gold La prueba de convenio Junto Junto De signos Pinares A ver Esta cuestión Ya Es una gestión en su junta de sí Eso igual siempre es bueno Elecciones Servicio Electoral de Chile Elección de Diputados No hay Twitter Ya Yo considero En vista de los candidatos Del Distrito 3 Que la mejor opción Es votar por Marcela Ruz Andrade Si usted Ve este mismo video Y dice Yo prefiero votar por otro Está bien Pero Yo recomiendo Aquí Claramente A Marcela Ruz Andrade Vamos con el Distrito 4 En el Distrito 4 Tenemos a la gente De la lista De los Chile Vuevos Más Que dice Sofía Slovena Sid Versalovic No la conocemos Raúl Gonzalo Aldrina Ramírez Tampoco Manuel Alejandro Corrale González Tampoco lo conocemos Carolina Inés González Hernández No la conocemos Carla Griata Carrizo No la conocemos Y Nicolás Nomán Garrido No lo conocemos Por lo tanto No tenemos nada Que decir al respecto Porque Vamos a votar Por los candidatos De Chile Podemos Mayo Los voy a recomendar Único y exclusivamente Cuando tengan un candidato Muy fuerte Que arrastre mucho Y que no queramos perder Ese distrito Llevando votos A La gente De De republicanos Pero en todas las demás opciones Vamos a votar por los republicanos Entonces vamos a empezar Con los defensores social cristianos Los vamos a leer primero A ver si salta algún nombre Rápidamente Juan Francisco Fritis Carrizo Galva De Los Ángeles Los Ángeles Cepeda Castro Jonathan Gómez Roja Enrique Alexander Alexander Alameida Mercado Gonzalo Heriberto Tamblay Tapia Y Frecia María Sepúlveda Hángeles Ángeles Ya No conocemos ninguno Lo vamos a buscar Juan Francisco Fritz Carrizo Estamos ya en el distrito 4 Cabro Y son como 70 Así que Tenemos para rato Ahora aquí Tenemos un Ferro defensor De la Ferro defensor De la familia Naniñay La vida Que quiere ser Diputado Para atacar Buena señal Ahí va al hueón Como él solo Pero buena señal Vamos a buscar Otra cosa Que digan Sobre él Facebook ¿Qué dice En su Facebook? Este hueón Puede ser que este directo Lo tengamos que cortar A las 2-3 horas Y lo tengamos que seguir El día de mañana Para que tengamos ya Información completa A votar por diputado Yo me comprometo A hacerle esto Con los diputados Con los senadores Lo hacen ustedes mismos Diario Tierra Amarillano A ver Este no es Su perfil De Facebook A ver El perfil De LinkedIn Jefe De turno Operaciones Ya no me voy Por LinkedIn Culiao Esos los candidatos De diputados De distrito 4 Elección de diputados Candidatos de distrito 4 Elecciones No hay No hay Twitter No fuimos Dalva De Los Ángeles Cepeda Castro Vamos a ver a la señora Dalva De Los Ángeles Cepeda Castro Mira aquí la tenemos En Twitter Al tiro En su Twitter No dice que es Candidato Y el último Tuit que puso Puso un solo Tuit En agosto De 2013 Malay Por Dalva Dalva Se pega Castro En Facebook Que dice Esta es otra persona O es la misma Así si es la misma Ya No dice que es candidata No postea ninguna cuestión Malay Dalva Elecciones No sé qué Acepta Rechaza Candidatura De diputados Elección De diputados Candidato Distrito 4 Subtitulado Chile Ya Ya sabemos que Esta señora Dalva No nos sirve mucho Jonathan Gómez Roja Vamos a ver si este hombre Se puso las pilas En la campaña Jonathan Gómez Roja Facebook Sale al tiro Sale al tiro En la red social ¿Viste? Jonathan Gómez Roja Pero este buen no es No Este buen no es Este es de México Ya No hay nada Sobre este hombre Enrique Alexandre Almeida Mercado Vamos a ver Y esto está Muy malo Que no Que tengamos candidatos De este De este O sea Hay que pedirles Por lo menos Que se hagan una cuenta De De Instagram De Twitter En cosas Y todo lo demás Partido Republicano Chile Candidato a diputado Por Atacama Este por lo menos Lo dice en su descripción Él Mira Es menos feo Que los otros Pero no deja de ser feo Y cree que es lindo Se saca hartas fotos Así como Mirenme Soy guapo Camisa negra Mala señal Fotos con la mujer Con la señora Nada Político Le gusta comer cosas ricas A quien no Ya ¿Qué más tenemos? Tenemos el Instagram Que más lo sigue Re poca gente ¿Cuánta gente lo sigue A este hombre? 217 Si no te siguen en Instagram Menos van a votar por ti O sea A ver qué pasa en Facebook A ver cómo está lo de Facebook Aquí está nuestro amigo Mira La cantidad de fotos de sí mismo Este de verdad Cree que es guapo Y Tiene 134 amigos Menos que los seguidores De Instagram Y no tiene fotos Ya ¿Dónde está activo este hombre? ¿Dónde está activo? A ver Está en YouTube A ver ¿Tiene video? No tiene video Tiene un canal de YouTube Pero sin video Ah Tiene No Esta es música Que el buen escucha Ya Elecciones parlamentarias Tiene la tercera Cervel.cl Eldinamo.cl Y Soy chido No hay Información Soy nuestro amigo Gente que no quiere ganar Que se inscribe Así no porque le dieron un cupo A ver si sale Gonzalo La elección Interactiva La tercera Eldinamo.cl Eldinamo.cl No hay redes sociales Ahí parece que está el hueón Feo como el solo Oye ¿Por qué son tan feos? Frecia María Sepúlveda Jánquez Vamos a ver si esta señorita Nos da alguna señal De que pueda tener Alguna información Algo No Frecia María Sepúlveda Jánquez Facebook Tiene como tres fotos Y esto es sobre las elecciones Aquí está mal Tío Una canción anticomunista Bien llorona 90 vehículos Fue un tremendo apoyo Que lo dieron en la caravana Gracias a todos los que participaron Esto es querer los cambios de verdad Y aprecio porque está Acá está ahí Lo firmo Querido amigas y amigas Falta poca hora Que cierran oficialmente Todas las campañas Este es Enrique Elmeida En el que estábamos recién viendo Un compañero listo en la sala No sé qué Esta mina le hace Le hace campaña El Enrique Elmeida El que se cree lindo No El que se cree lindo Gonzalo Heriberto Tapia No es Enrique Elmeida Es el que se cree lindo Ya Vale Esta es candidata Para hacerle campaña El amigo Vamos con el distrito 5 Distrito 5 Si no nos podemos quedar Tanto Usted no nos da información No podemos quedar Harto rato hablando De usted En todo caso Volviendo al distrito 4 Un poco Esto indica Que el único boy Que puede ganar Aquí O sacar algún Escaño Es el mijito rico Enrique Alexander Almeida Mercado Que cree que es Un hombre extremadamente guapo Y que no ha posteado muchas cosas Respecto a su pensamiento político Pero que tiene A los demás candidatos Tirando al barriga Lo cual puede significar No es bueno Si es que el trabajo de calle Puede significado adecuadamente Quiero informarle a la gente Que está bien Hacer trabajo de calle Que usted tiene que subirlo Todo a redes sociales Si no Su trabajo de calle Es una cosa Que se queda en el pasado A los ciertos momentos Que el tiempo va pasando Si no hay un registro Y no hay una promoción De la gestión Eso desaparece Vamos con Chile Vamos más En el distrito 5 Tienen a Juan Manuel Fuenzalida Cobo Marco Antonio Zulantay Olivares Este no era un DT Me acuerdo que Zulantay Era comunista Vamos a ver Ya, score Este buen score A ver Otro Zulantay A ver que dice aquí Tiene un video Un minuto Vamos a escucharlo hablar Este va por la UDI Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Gracias. No me gusta que use la palabra redistribución. Ya, olvidémonos de este web, porque vamos por los del... Pero vamos a terminar de leer los del Chile. Vamos por si acaso sale algo. Andrea Guzmán Herrera. Víctor Hugo Castañeda Varga. Vinca Estefanía Punich Camacho. Francisco de Borja y Guren Correa. Gonzalo Andrés Chacón Lerreín. Eugenio Samuel de Rigrande Pizarro. Ya. Nada relevante. Y vamos a... Frente Social Cristiano. Tiene a Andrés Eduardo Guerra Vega. Miriam Benítez Jofré. Erika Tamara. Tamara con TH. Puga Soto. Ronald Esteban Brandt Silva. David Eduardo Velman Bustamante. Cristian Leopoldo Aguirre Basulto. Le damos un poquito aquí. Vamos a ver acá. ¿Saben qué es lo que pasa, chiquillos? Vale. Vamos a parar un poquito. Yo me estoy mareando. Me siento un poco... Con una pequeña náusea. Entonces, vamos a hacer un pequeño receso. Vamos a hacer un pequeño receso. Les pido un pequeño receso. Unos minutos. Mientras pueden compartir, etc. Pero no lo lindo era... Pararme la carita con agua fría. Y ver si me tomo un medicamento o algo. ¿Ya? Un segundo. Porque esto es inesperado. Inesperado. Ahora vamos a ver qué dice en el chat. ¿Cómo que no hay audio? Ahora yo. Ya nos escuchan los videos así. Ya lo arreglé. Ya lo arreglé. Lo arreglé, ¿eh? De eso de que no se escuchen los videos. Vamos a decir algo. No sabía que era así. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. No sabía que no se escuchaban los videos. Si ustedes no me avisan. Hay más de alguno en el chat que tiene mi número de teléfono. Me puede decir. ¡Oye, nos están escuchando los videos! Voy a ir a tomarme algo para la náusea. Porque tengo una náusea. Y voy a volver. Y vamos a hacer lo siguiente. En el chat van a poner el distrito. Y vamos a hacer un estudio del distrito que pongan en el chat. Y no vamos a ir distrito por distrito a todos los distritos. Porque estoy con una náusea y me puedo sentir mal. Siento un poquito ganas de vomitar. Y no es la idea que yo me esté enfermando aquí en directo. ¿No es cierto? Además estoy sudando profusamente. Es raro mi sensación. Así que denme un segundito ya. ¿Está embarazado o no? Podría estar embarazado mi mujer. Pero sí, otro tema. Voy y vuelvo. Gracias. 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 Hola, hola. Ya. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente. A partir de ahora. Porque. Estoy con malestar Ustedes saben que yo puedo estar 4 o 5 horas 5 o 6 horas haciendo directo Sin mayor problema Pero ahora estoy con una Una cosa que no esperaba que ocurriera Que es que me siento muy mal Entonces para ir avanzando en este directo Y de tal manera de ir respondiendo más las dudas De la gente que me ve, más que cualquier duda Sería bueno que ustedes me Empezaran a nombrar un distrito Para que hiciera un análisis del distrito que ustedes me nombren Y así nos lo vemos todos ¿Ya? Entonces Díganme un distrito ¿Ya? Ya, me preguntan acá por el distrito 8 El 11, el 10, el 7 Várense un poco, tengo 8, 11, 10 y 7 Me esperan un rato ¿Ya? Entonces El 11 Es Las Cones de Mitakura, etc Christel Christel Es en el 11 La Christel ¿Quién es la Christel? La Christel es una chiquilla que estuvo de las primeras marchas del rechazo Cuando éramos 4 personas Tiene serias diferencias conmigo Me tiene mala Mala en serio Pero Es muy Comprometida Da la pelea Y es lo que uno esperaría ¿Vale? ¿Con quién compite? Porque quienes son los dos cartas Las dos cartas fuertes del republicano en el distrito 11 son La Christel y Gonzalo La Carrera Gonzalo La Carrera Es el candidato De que viene de la radio De la tele De las columnas del diario Y eso no es lo que nosotros queremos premiar La candidata que viene de la calle Es la Christel ¿Vale? Y tenemos gente motivada Además sabe hablar bien Una persona culta y educada ¿Mmm? Así que Distrito 11 Christel ¿Vale? Voy a ir a mostrar la página exacta del distrito 11 Para que no se me equivoquen Y me voten por la Christel Vamos a ver los candidatos que hay Y van a darse cuenta que la opción es la Christel 9 Distrito 10 Y distrito 11 Y aquí en el distrito 11 En el Frente Social Cristiano está esa Christel Felmer Valdivieso Esa es la que tienen que votar No por Gonzalo La Carrera Por Christel Felmer Esa es la vota La candidata ¿Ah? Cristian Araya Martín Carvajal Cristian Oscar Tesal Slater Está Slater También puede ser También es de calle Pero es muy nacionalista Andaba apoyando al desborde En su momento Mal Gabriel Domínguez Valdés Pilar Cristo Vascuñar Usted va a ir por Christel Christel Felmer Valdivieso Que es la primera ¿No es cierto? AP 88 En el distrito número 11 Christel ¿Vale? Volvamos a los comentarios Que tenía otros Que era el 11 Que me preguntaron también El 11 ¿Ya? Me preguntaron por el distrito 7 No lo tengo contemplado No lo sé Así que le vamos a hacer Un análisis rápido Este distrito 8 Distrito 7 Distrito 7 En el Frente Social Cristiano Tenemos a Luis Fernando Sánchez Rosa Francisco Clavel Díaz María Pulino Mayo de Goyonechea Leslie Manuel Tronton Abontiz Jorge David Parra Acuña María Soledad Hurtado Avellano Paul Alexander Sveir Rubio Y este hueón del Paul Sveir No era De la izquierda Jaime Alfredo Perry Young Y Bárbara Pavés García A ver Entonces vamos a analizar Esta Que no El distrito 7 Que yo No lo conozco Vamos con Luis Fernando Sánchez Osa Vamos con Sveir Primero Recordar que enchucha Este hueón Porque yo me acuerdo Que Sveir Afasta candidato Paul Sveir Fue candidato Por la izquierda Alguna vez A ver Paul Sveir Paul Sveir Candidato diputado Distrito 7 Comunicador Social Galatonado Su trabajo En el Congreso Chileno Norteamericano A ver Instagram Paul Sveir Ah no Este ya Este es Paul Sveir Este es el El venezolano Ya Creo que es O no Es el venezolano No A todos los chilenos Que viven en el exterior Mi nombre es Paul Sveir Candidato republicano A diputado Por la región De Valparaíso Y les pido Dos minutos Mis amigos Quiero hablarles De futuro Y con toda franqueza Porque aprendí En carne propia Lo que se siente Vivir lejos De la patria Y comprendo De Chile Otro país Depredado A manos De una izquierda Violenta Ya Ya Si He visto videos De este hombre Bien Bien Potente Y podría ser La carta Que tenemos En este En este distrito Ahora bien Si usted Conociendo La lista de candidatos Le parece que hay otro mejor ¿Vos te parece otro mejor? ¿Por qué? Porque Sveir Tiene un problema grave 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 A nivel teórico Voy a explicar Esto No es un detalle No es un detalle ¿Por qué? Porque las palabras Que usamos Para decir las cosas No son un detalle Este caballero En un video Salió diciendo Que la policía Cuando reprimía Las manifestaciones No usaba violencia Sino que usaba fuerza Como que fueran Guas muy distintas Y que la fuerza Era algo totalmente Distinto a la violencia Entonces Este señor Tiene una compartimentación Mental Donde separa Las cosas que hace El Estado De las cosas que hace La gente Que es la misma Compartimentación enferma Que tiene la gente De izquierda Cuando dice que Los policías No tienen derechos humanos Cuando dice que Los derechos humanos Son de la gente Y no del Estado De los agentes del Estado Etcétera O sea Esa compartimentación Puede ser peligrosa Entonces En caso de que usted Haya tenido Una relación Positiva Y haya escuchado A un candidato Hablar mejor Tener mejor Y que sea chileno Además Vote por el señor Pero si no Claro Faire parece ser La carta más segura Y para qué Vamos a regalar El voto A menos que sea importante Bien Vamos a seguir Con el otro distrito Que me pidieron Entonces me eligieron El 7 El 13 El 13 Henry Boyce Así de simple Te lo digo Distrito 13 Henry Boyce No hay nada que discutir Ustedes Distrito 13 Me vota por Henry Boyce Cristian Vera El D7 Distrito 7 Ya lo vimos El 3 Lo vimos ya Está en el video Más atrás Lo puede ver Cuando termine Distrito 11 Joaquín Palma Pide Distrito 11 Ya lo vimos ¿No es cierto? Cristel Pelmer Distrito 17 Busquemos el Distrito 17 Rápidamente Que nos pide Luis Molina Nos pide El Distrito 17 Vamos al 17 12 14 16 16 Distrito 17 Que es lo que tenemos En Chile Ponemos más Tenemos a Jorge Guzmán Cepeda Pablo Ignacio Verdugo Vergara Felipe Donoso Castro María Paz Muñoz Solí Felipe Valdovino Rodríguez Hugo Rey Martínez Yana María Barrera Cacereo Y Pablo Samuel Prieto Lorca Ni un brillo No se ve nada interesante Y luego vamos Al Frente Social Cristiano Que tenemos a Benjamín Moreno Bascur María Francisca Valenzuela Cermini Juan Carlos Vidaurrag González Alejandra Evelina Pablaza Elizondo Rosana María García Chevesich Elías Vistoso Uturrutia Roxana Roxana Jacqueline Sea Gómez Y Jorge Cabezas Cortés No conocemos a ninguno Lo vamos a estudiar Vamos a partir investigando a Benjamín Bascur ¿Me suena? Me suena Benjamín Bascur Me suena La transversalidad del rodeo No la podemos perder Es uno de nuestros principales activos Caballeros del rodeo Ya Eso es una buena señal Benjamín Moreno del rodeo ¿Alguna otra información sobre Benjamín Moreno? Estamos felices con el valor rodeo Benjamín Genealogía Aquí tenemos la entrevista Vamos a tomar parte random de la conversación Para encontrar Cómo se expresa Cómo se manifiesta Qué tipo de cosas dice Y cómo las dice Que también es muy importante Si debes tener cinco candidatos Con la misma forma de pensar Pero uno habla mejor Otra es porque habla mejor De los cambios que yo quiero proponer Y de las soluciones Y ver si es que soy capaz Es que me la puedo En contribuir Con mi Con mi granito de arena Con mi parte En mejorar las cosas Que yo creo que se están haciendo mal Entonces Eso es lo que más me ha motivado A entrar en esto Y espero Poder ganarme la confianza A las personas Yo siempre digo No pido Habla bien Disminuir burocracia Así uno puede acortar Los tiempos De los embalses O tratar de impulsar Y como se dice Ejercer presión Para desarrollar Otras medidas Que van ayudando Dentro del Del tema De todo el tema agrícola Y de la escasez hídrica Que estamos viviendo Entonces Yo sí me siento muy cercano O sea yo soy muy cercano Al mundo rural Y como agrónomo Yo me la voy a jugar Porque creo que hoy en día Con una reforma Ya Veamos que otra cosa Nos dicen sobre este hombre Tiene una entrevista En una En un podcast Acá Gran jornada familiar En el rodeo Ya Este bueno Hace el rodeo Y habla bonito Estamos mal Vamos con la siguiente María Francisca Valenzuela Cermini Y esto que Ah Fue candidata a concejal Infoprovedad 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 A ver esto ya Esto sube que recibe Instagram Me amo Francisco Valenzuela Cermini Tiene ahí su paloma Que dice Queremos invitar a todos los vecinos Del distrito 17 Maule Norte Apoyar con fuerza Francisca Valenzuela Porque ella se las va a jugar Por la mujer Los niños Aquí están sus fotos Con cast Realmente una mujer horrible Pero Está hablando de su aspecto físico Que no es relevante En esta cuestión Ahora vemos gente hablando Pero no vemos a ella hablando Quiero un video de ella hablando Esta es foto nomás Mírenme A ver Quiero ver a esta señora hablando De que el otro nos mostró Que habla bien Que habla bonito Que sabe expresarse Esta señorita No nos muestra nada Entonces Tiene hijo Eso es bueno Punto Tiene descendencia Recuerden Las descendencias son puntos Sigamos buscando Que más hay de Francisca Esto es lo que hay Esto es lo que hay Tenemos videos de ella hablando Lo que está hablando Creo que era mamá O alguien Cercano a ella Creo que no era ella Juan Carlos Vidarrugaza González Vamos a ver Este señor Piro nos aparece En su Twitter Eso es lo que tiene Que usted tener Si usted tiene Es candidato A alguna cuestión Usted tiene que tener Una Programar Tener Hacer lo posible Para que cuando uno Ponga su nombre En el Google Aparezca al tiro Una página web De usted O un Twitter O algo así Yo ahora Yo sé que ponen Seastienizquierdo Sale cualquier web Pero si yo alguna vez Voy de candidato A alguna cosa Usted va a poner Seastienizquierdo Google Y lo primero que va a salir Va a ser mi página Personal Seastienizquierdo.cl Después Alguna red social Etcétera Videos mismos Hablando sobre la campaña Bien Eso se paga Y no es caro Aquí lo tenemos hablando Hoy día soy candidato A diputada Porque soy parte Del problema Hace tres años Que no puedo ver A mis hijos Aún teniendo Un régimen Directo y regular De visita Muchas familias De nuestra región Tienen el mismo problema Y lo importante Es solucionarlo Los políticos De siempre Se llenan los bolsillos De plata No pagan contribuciones No reconocen sus actos Yo estoy cansado Y tú también Lo debes estar Por eso Para solucionarlo Quiero ser parte del parlamento Y necesito tu ayuda Está bien Este buen Tiene el problema Que muchos hombres Hemos tenido Que es que A pesar de que uno Está cumpliendo como papá No puede ver a los niños Y eso Es una persona Que conoce esa realidad Ganó hartos puntos Tiene descendencia Sabe hablar bien Dos puntos buenos Y tiene una experiencia De vida Que él puede trasladar ¿No es cierto? A una legislación Más justa Para los hombres Hoy en día en Chile Que se nos están discriminados Por una legislación Feminaz Vamos a seguir con el siguiente Me gustó Va ganando Alejandra Evelyn Apablaza Elizondo Vamos a ver a Alejandra Apablaza A ver Alejandra Apablaza ¿Qué nos dice Alejandra Apablaza? ¿Qué tenemos aquí? Alejandra Apablaza Está en Facebook Aparece el tiro de su Facebook Sin fotos Sin nada No sirve Elecciones Noticias Candidatos Candidatos Elecciones Divulgadas Candidatos ¿Qué son los candidatos? Están solamente en esas páginas Si tú estás solamente en esas páginas No eres candidato Creís que eres candidato Pero es que no hay en su campaña ¿Vale? Rosana María García Cheversich Vamos a ver a esta señorita Esto es Talca Distrito 17 Que me lo pidieron ahí En el chat Entonces estoy respondiendo Solamente a los distritos Que me piden en el chat Porque estoy con un malestar Iba a ser todos los distritos Iba desde el 1 Iba como en el 5 Y me vino este malestar Esta sensación de náusea Por suerte Mi mujer Es profesora Es académica Y justo enseña Ramos de fármaco Farmacología Y mi suegra es doctora Así que participa A la pieza de mi suegra Están además mis mujeres Dije oiga Estoy con una náusea Y me dieron la tiro dos pastillas Y me siento algo mejor Esperemos que Sea alguna cosa milagrosa Porque ellas son Bastante milagrosas Pero bueno Vamos a ver Entonces aquí dice Bueno dice que es candidata Que son las cosas Páginas que dicen Que existe como candidato Pero Pero no encontramos Información de ella Que está hablando Quiénes son No nos entrega Información de su candidatura No ha entregado Ni siquiera las páginas Que tratan de Dar información No tiene redes sociales Candidato cristiano En una página Que se llama Candidato cristiano Que no funciona Dice Not Not found O sea Mal Mal Sigo con el IA Vistoso Rupio Es de la directiva De la ANFA Es la ANFA Vicepresidente ANFA Deportivo En la región del Mauro Ya Ávales De la asociación De fútbol De allá A raíz de las acusaciones De uso indebido De recursos municipales Por parte del concejal Presidente regional De nuestro partido El día Ya La acusaron Y se Les dijo No lo tenemos hablando No hay video de él Señores Ya pues No pueden ser así Vamos a seguir Con el siguiente Roxana Jacqueline Sea Gómez Hasta el momento Ojo Hasta el momento Va ganando Juan Carlos Vidaurrazaga González Que es El hombre este Que no lo deja En ver a su hijo Y eso es Muy buena Sin un motivo Para ponerlo Esto nos dio Un tirón Aquí en la sien Vamos con la Roxana Jacqueline Sea Gómez Para dar la Correcta Recomendación Hay que verlos todos Dueña de local Linkedin Dueña de local Nada más Esto de Linkedin No me dan ni una información Elecciones ¿Cuáles son los candidatos? Elecciones 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 Esto no me sirve No tiene Twitter No tiene Instagram No tiene Facebook Al menos no público No tiene página web No, no, sí Jorge Cáezas Cortés Para la próxima Elección Yo sé que hay gente Del Republicano Que me ve Entonces Dice que hay gente Del Republicano Que es bastante Cercana a Cass Que me ve Y yo lo sé Lo sé sé quiénes son No los voy a nombrar Porque podrían perder el trabajo Y Chiquillo Para la próxima elección A todos los candidatos Para que se pongan De candidato Usted le exige Antes de ponerlo en la lista Una página web Personal O sea Roxanacea.cl Por ejemplo En el caso De esta señora Roxanacea Roxanacea.cl Y ahí con las propuestas Y tal Usted no puede ir A candidato a diputado Así como por ir nomás Nos podemos andar Rellenando las listas De gente que no está Haciendo trabajo De candidatura Y el trabajo De candidatura Importa mucho En la calle Pero importa mucho En la internet Y importa mucho Que lo que se hace En la calle Se vea en internet Vean el Instagram De Henry Boyce Ese es un ejemplo De cómo se hace Una campaña Política Ese es un ejemplo De cómo se hace Una campaña Política Vean el Instagram De Henry Boyce Vean el Instagram De Henry Boyce ¿Ya? No hay información Sobre esta mujer Nada Entonces nos vamos a quedar Con que desde mi punto De vista Juan Carlos Vidaurra Saga González Porque está Elías Vistoso Tiene unos atados De corrupción ahí Puede que sean mentiras Porque ahí salió La vez decirlo No sabemos Pero no nos mojamos Las manos con eso Benjamín Moreno Vascur Habla bien Y todos los demás No han hecho nada No tienen ningún video No tienen ninguna hueva Etcétera Entonces lo que nos queda Son Juan Carlos Vidaurra Saga Y Benjamín Moreno Vascur ¿Por quién vamos a votar? Por Juan Carlos Vidaurra Saga Habla bien Sabe Es maduro Tiene hijo Y además Tiene experiencias vitales Que conflictúan Con el sistema Feminista actual Por lo tanto Lo necesitamos En el Congreso Al señor Juan Carlos Vidaurra Saga González Ese es tu voto En el Distrito 17 ¿Qué les parece? ¿Ah? Voy a seguir acá Viendo el chat ¿Eh? El Distrito 7 Ya lo vimos El Distrito 10 En el Distrito 10 Van a votar por Camilo Camás Camilo Camás Un joven católico Un joven católico Culto inteligente De la Fundación San Pío X Eh Eh Del Partido Republicano Mucho trabajo De calle Lo he visto en el Congreso Lo he visto en las manifestaciones Las protestas Hasta desde el principio Apoyen a esa gente ¿Vale? En el Distrito 10 También va otra Que es más combativa Que Camás Pero es evangélica Así que en el caso Que usted sea evangélico Vote por Y que diga No quiero votar por un católico Entonces vote por La Carolina Cárate Pero por el pagano Del Johannes No me voten Porque ese hombre No tiene principios No tiene valores Porque es un weón O sea Que cree Puras cosas Diabólicas Ya Tenemos que votar Por gente de fe Entonces vamos a elegir A Camilo Camás En el Distrito 10 Camilo Camás Y en el defecto De que usted diga No me gusta Camilo Camás Me grave mal Camilo Camás Entonces búsquese Y estudie Y vote por la Carolina Gárate Motivada Activista Peleadora Le hizo una funa Al weón Del 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 ¿Cómo se llama Este weón Que escribe libros Malos? Paradito Una vez Estuvo en el Congreso Todas las veces Peleando contra La ley De identidad De género Contra la ley De autonomía Progresiva Del menor Estuvo en la calle Pegando carteles Contra la Ideología De género Al lado Mío Carolina Gárate Camilo Camás Carolina Gárate Esas son las opciones Distrito 10 Me preguntan ahora Por el 19 19 Vamos por el 19 Y yo voy a ir En orden de lo que Preguntaron Y me importa un pico Que no Que yo En D23 En el distrito 23 Tienen que votar Por César Varga Esa weón es obvia ¿Ya? No Por favor no me pregunten Cuando es obvio César Varga En el 23 ¿Ya? En el distrito 23 ¿Por qué votar? César Varga ¿Por qué votar en el 23? César Varga En el distrito 13 En el distrito 13 Henry Boyce ¿Por qué votar en el distrito 13? Distrito 3 sub 3 Henry Boyce ¿Por qué? Henry Boyce ¿Vale? Esas son cosas que son obvias Vamos a ir al 19 Que no es obvio No sabemos Entonces vamos a ir al 19 ¿Ya? Entonces estamos en el 17 18 Y distrito 19 En el distrito 19 Tenemos en Chile Vamos más a Cristóbal Martínez Ramírez Marta Pilar Bravo Salinas Nathalie Yejasmin De Laos Moraga Angélica del Carmen Cuevas Palomino Carolina Andrea Chávez Echeverría Y Frank Carlos Subrao Muñoz Y ¿Y no hay pacto social cristiano? Nuevo pacto social Ecologista Verde Partido de la Gente Frente Social Cristiano Aquí tenemos Y en el frente Tenemos a Sara Concha Smith Rodrigo Andrés Castro Galás Jocelyn Pamela Goretti Neira Díaz Freddy Reynaldo Blanc Blanc Sperberg Lilian de las Mercedes Dinamarca Muñoz Vamos a partir con Sara Concha Smith Vamos a partir aquí Cuidando a la señora Sara Concha Smith Para que vayamos Sabiendo quién es quién En esta lista Sara Nicole Concha Smith Candidata constituyente Ahí sale con el pañuelo verde Sara Concha Smith ¿Quiénes son? No nos entrega información Sobre su candidatura Sara Concha Smith En Twitter Es el Partido Conservador Cristiano Y nos manda un Un comunicado de Twitter Lo vamos a agrandar Porque está muy chico Lo vamos a leer A ver qué es lo que nos pone Esta mujer Oye, qué bola el Twitter ¿Por qué no me deja agrandar la imagen? A través de este comunicado Queremos informar Que aquí aclarar Que había problemas graves Con el sistema web de CERVER Donde se realizaron Declaraciones En los candidatos La reciente notificación De la solicidad Son muchas En las candidaturas Despertas al cristiano Ya no, pero esto ya pasó Hace rato El Johan estuvo peleando Con esta mujer A ver qué más tiene esta mujer Bueno, vamos a ir aquí A Sara Concha Smith Vamos a ver su Trependa estafa Falser Bell Bla, bla, bla Pero eso pasó Cuando estaban inscribiendo Una gran oportunidad De reconocer Nuestro descontento En la redacción De la nueva constitución Ahí están los evangélicos La pelea con los diputados No tenemos videos De esta mujer Vamos a buscar Hay que buscar videos Hay que ver cómo habla la gente Sobre todo con estos candidatos Evangélicos Porque si bien es un prejuicio Hay muchos evangélicos Que son gente muy profesional Educada Y culta Pero pasa en ese mundo Que tiende a haber más gente Así como que es deletrada El choclo Y los mismos evangélicos Los reconocen Así que tenemos que ver Cómo hablan Vamos a tener un candidato Un diputado hoy Que habla Una diputada Que habla Sara Concha Smith No tiene Hay aquí Sara Concha Smith Tiene un canal de YouTube Soy Sara Concha Smith Joven estudiante Y mujer de fe Como usted Y como muchos De los chilenos Provengo de una familia Humilde Trabajadora Y esforzada De un sector rural De la comuna de Chillán Donde las oportunidades No son las mismas Que las de las grandes ciudades Por esto Puedo decir Que conozco la realidad Y la necesidad De crear una nueva constitución Que garantice La igualdad de oportunidad Para todos Donde se recuerde La libertad Y la necesidad De crear una nueva constitución Que garantice La igualdad de oportunidad Para todos No hay que votar por ella Por ningún motivo Por ningún motivo Olvídense de votar Para esta señora Sara no va Vamos con Rodrigo Andrés Castro Galás Me quedo aquí Lo busqué En Google Rodrigo Andrés Castro Galás Tiene un Facebook Aquí vamos a ver su Facebook A ver que sale Esto es del mismo partido Esto es del mismo partido Que ella Pero lo queremos Escuchar Esto es del mismo partido Y la necesidad Y la necesidad Y la necesidad Y la necesidad Az212 Un consejero regional Y la necesidad Y la necesidad Y la necesidad Esto es cuando estaba de core Porque ahora va para diputado Y la necesidad 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 Solo una cosa pido Tener la oportunidad de representarte Y no perder la esencia de lo que es ser humano Rodrigo Castro Galaz Candidato a diputado Más humano, mejor sociedad AP85 Me gustó su slogan Más humano, mejor sociedad, ¿qué es eso? Este es una... Una entrevista Siempre clamé, desde hace dos años Clamé porque Dios Y se entiende Es pasivo De elegir autoridades Que son corruptas Mi persona Comprende y entiende Cuál es la labor de llegar arriba Habla en tercera persona de sí mismo Cuidado con eso Mi persona comprende y entiende Cuidado con eso Incluso si yo tuviera que dar Mi vida por decir las cosas como son Por ser sanguchito palta Como dicen por ahí Yo lo comprendo y lo entiendo Y voy con esa posición Entonces Bueno Nosotros también Dios nos da Dice que nos da sabiduría E inteligencia Bala señal Y que hable de sí mismo en tercera persona No es buena señal Antes de votarlo Yo les pido que lo lean Y que entiendan cuál es el espíritu que hay detrás de este papel Este papel Ha tenido un tiempo de corte Un tiempo de dedicación Para llegar a cada uno de ustedes Poder acceder a un escalón más arriba de la sociedad También es difícil Pero hay que hacerlo Hay que atreverse a dar los pasos que sean necesarios Así que yo agradezco mucho La buena onda El éxito que desean algunos Habrán Poblete también Que estuvimos Me gustó este bol Me da la misma sensación del París Así como de Que estoy frente a una persona Asquerosa Digamos con Jocelyn Pamela Goretti Neira Díaz Y a esta no es Ya no tiene redes sociales Esta mujer Vamos a ver los que son del Partido Republicano Porque estos son del conservador cristiano Que parece que No está muy bueno ese partido Freddy Reinaldo Blank Sperberg Orodechillán.com Mira tu acto Paco Es casado Dos hijos 62 años Inscreció a la escuela carabinero en 1977 Institución a la que permaneció por 20 años O sea hasta el 97 Caminando su retiro voluntario en 1997 En el grado de capitán Crío en el cual fue profesor de varias asignaturas Posteriormente estudió a construcción civil Titulándose en 2011 Entre sus actividades extracurriculares Fue piloto privado de avión Paracaidita Deportivo Tirador destacado En armas largas y cortas Obtuvo medalla de oro En cinco disciplinas deportivas distintas Ingresó en la política Como consecuencia Responsabilidad del líder Político del avance Avasallador de la izquierda en Chile En 2017 Trabajó para la campaña José Antonio Kast Movimiento que posteriormente Se transformó en el Partido Republicano en China Y del cual él Hoy es representante Él es presidente regional Consejero nacional Inquieto y preocupado Por el grave momento Que sufre Latinoamérica Decidió abordar el proyecto Del foro de Chillán Junto con Thomas Evans Eso Tiene buen Buen currículum Pero decir Latinoamérica Te quita como 20 puntos Hipanoamérica A ver que otra cosa tiene Que genial No sé qué YouTube A ver que dice YouTube Ay si este tiene video Y no tiene uno Tiene como 4 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 Entonces lo mínimo Lo mínimo que tiene que tener Un candidato en YouTube Pero lo que tiene son videos De los candidatos De la elección anterior Mal Le damos su Facebook No hay ni foto Perfiere el juego Y plan Teléfono Comentario Mensaje directo Ya Ya Vamos a ver Tiene buena Va ganando Porque tiene buena biografía Pero cabrón Tiene que tener Tiene que tener redes sociales ¿Cómo es en campaña? ¿Qué entienden ustedes Para hacer campaña? Lilian de las Mercedes Dinamarca Muñoz La que nos queda A ver acá Y aquí está Claro Mira esto Esto es Facebook Diputada Ñule A3 de Chile AP88 Lilian Dinamarca Muñoz Tiene 5 amigos En común Con el perfil Que usamos nosotros Para meternos a Facebook Los que no tenemos Facebook En ciertos círculos de amigos Si me apoyas Compártelo Un lindo día a todos Ya Listo Gracias aquí No sé qué Ahora falta la parte Donde la debemos hablar Usted A ver Quiero que entiendan esto ¿Usted va a ser candidato a diputado? O usted lo van a contratar Para hablar Es verdad que tienen que Crear proyectos de ley Y votar los proyectos de ley Pero la principal pega Lo que hacen el 90% del tiempo Los parlamentarios Es hablar Entonces si usted no nos pone Un video de usted hablando Como cresta sabemos nosotros Si votar o no votar Por usted señora O señor El anterior Aquí tenemos Un video de campaña De la línea en Dinamarca ¿Están como las hijas de ella? Y cuando va a Cass Nomás tienen brillo Es que esa es la cuestión Y eso es un poco Lo que Cass quiere también Y ese es un vicio también De Cass Es como que él necesita Que la gente de su partido Y la gente de su coalición No tenga ni un brillo Porque si los buenos Empiezan a tener brillo Como que el buen Los empieza a echar Y eso ya lo hemos visto A Johanne ya se le terminó Permitiendo entrar Porque el buen chupó Tanto el pico Que ya la cuestión era O sea No había vuelta Pero en general Como que necesitan Que tú solamente brilles Y te parás al lado de él Y si no Volváis a esconderte En una cueva Eso es lo que Cass quiere De su gente Y eso es Muy negativo Para la construcción De un movimiento político De un partido Y de un gobierno Pero bueno Yo en esta Viendo este análisis Somero De la De las elecciones Del candidato Del distrito 19 Yo me tiraría Por el paco Y le pido Por ningún motivo Por favor Se lo suplico Que jamás Por ninguna razón O circunstancia Voten por Sara Concha Smith Por ninguna razón Esa mujer no La Frente Social Cristiano Número 84 AP 84 No AP 88 Sí AP 85 Tiene algunos problemas Ahí de megalomanía Y es medio Estafador Dorcillo Pero puede ser que No O sea A mí me da esa impresión Y pocas veces Me equivoco con esa gente Luego Jocelyn Pamela Goffretti No sabemos ni quién es No tiene nada No tiene foto No tiene nada Luego tenemos Freddy Reynaldo Blank Sperberg Ex-policía Que Tiene hijo Y tiene cierta edad Presidente del partido Republicano De su región Consejero nacional Del partido O sea Un buen que está metido En política Ahora Le falta saber Hacer política Porque no está En ninguna parte más Pero Por la historia de vida Etcétera Sí Y Lilian De las Mercedes Campaña estos dos días Díganme a todas las personas Que tienen pensado votar Por la Sara Concha Smith Que no lo hagan Porque es una Comunista evangélica Que hay muchos ¿Vale? ¿Ya? Así que Sara Concha Smith Está en la lista de cash Sí Pero es Bueno Es una comunista evangélica No voten por ella No voten por ella Y háganle contracampaña Por favor Mi opción En el siglo XIX Sería Freddy Reynaldo Blank Sperberg O Lilian De las Mercedes Dinamarca Muñoz Y como tercera opción Si acaso Ustedes dicen Que yo quiero votar Por los candidatos evangélicos Vaya por Rodrigo Andrés Castro Galas ¿Vale? Yo se limpavé la coreta Y no sabemos quién es No se presentó En todo internet No existe Y luego Sara Concha Smith Es comunista Lo dijo ella misma Queremos la igualdad Y por eso Hay que cambiar la constitución Nos estoy poniendo Palabras en su boca ¿Ya? Vamos a volver al chat A ver qué otro distrito Les interesa saber Entonces ya hicimos El 10 El 7 El 11 El 1 2 3 4 5 Hicimos el 7 Hicimos el 11 El 19 El 17 Así que El distrito 13 Ya les dije ¿No es cierto? Henry Boyce Que está en la lista AA Que es la de Renovación Nacional Va en Henry Boyce Henry Boyce En el distrito 13 No me vayan al distrito 13 Y me pongan Que además yo estoy viviendo En el distrito 13 Que es un distrito grande Con poca gente Pero grande Mucho Mucho territorio Y no vayan a venir Me aquí a votar Al distrito 13 Y me voten Por un republicano Culeado Que ni sabe Ni siquiera Si existe En vez de votar Por Henry Boyce Ya 5 o 6 años Trabajando Sacándose la mura Haciendo política Tiene un centro de estudio Yo he tenido Mis diferencias con él Hemos tenido peleas Tengo discusiones Todavía con él Porque él sigue siendo Un demócrata Conservador Liberal Pero 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 Y gremialista Y toda esa cuestión Pero Es un hombre Que estaba en la calle Que ha puesto las patitas En la calle Y andaba poniendo Crapsticker Pro vida A los autos En el estacionamiento Hasta la esconde O sea Es un hombre Que está ahí Que se mueve Que se la juega Que hace cosas ¿No es cierto? Y ha pasado toda la campaña Aquí dando vueltas En un auto En la comuna Gritando con un parlante Y otro tipo de cosas Por lo tanto Vote por él Vote por él En el distrito 3 ¿Ya? No se le ocurra Por ningún motivo En el distrito 3 Votarme por un republicano Me votan por Henry Boy No es que Henry Boy Traicionó a Cass Porque no fue En el partido republicano Cass traicionó a Henry Boy Primero Porque en las elecciones De convencionales Lo dejó fuera de la lista Y lo hizo correr independiente Cass no es tío Joder Ya Sigamos Moya Me siento mucho mejor Mi amor La pastilla que me dio Tu mamá Fue increíble Seguimos Entonces El distrito 12 Eso no lo hemos visto Viste Vimos el 10 Vimos el 11 Vimos el 13 Pero no hemos visto el 12 Veamos el 12 Veamos el 12 Veamos el 12 Los atrevidos Los atrevidos Llegué justito Y lo tuve que buscar Distrito 12 Ya Entonces En Chile vamos Está la Jimena Osandón Claudia del Pilar Faun de Fuente Luis Alberto Tapia Bastías Hilda Fabiola Pino Bastías Eso es un pariente O algo Álvaro Cárter Hasta el cárter Ouch La UDI lleva el cárter Que se ha puesto Full de izquierda Eulogia Lavín Infante Camila Alejandra Medina Gaete Y Francia Nicole Muñoz Donoso Ya sabemos que La Jimena Osandón Va a ganar Porque Los Andón El distrito 13 El distrito 12 Se me hace que es Puente Alto Y todo eso Vamos a ver Que es lo que tira El Frente Social Cristiano Para el distrito 12 Frente Social Cristiano Distrito 12 Tiene a Patricio Muñoz Cárdenas Gabriel Antonio Catica Sotomayor Marcela Díaz De Valdés Balbotín Francisca Rodríguez González Catalina Chapuzau López Maximiliano Eduardo Marut Murta Mansilla Caterin Eugenia Sebul Y cuando esto no Me hace como una jaqueta Lígida No 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 Casi siempre A menudo Te amo Yo te amo más ¿Juguito? Si porque no tiene sodio Ya Ya entonces vamos a A ver Los candidatos Del Frente Social Cristiano Para este distrito 12 ¿Ya? ¿Tiene página? Tiene página Weón Primer candidato Del partido Republicano Que vemos De todos los que hemos analizado Que tiene página Háganle un premio a este weón Dos trofeos Veinticinco Tortas Y cien latas De cerveza ¿Qué les cuesta ¿Qué les cuesta tener página Conchetumadre? Bien acá ¿Ah? Patricio Muñoz Tiene video Aquí mismo No hay nada que andar buscando Eso es lo que usted tiene Si usted es candidato Esto es lo Primero que hace Por la concha De su puta madre Buena de mierda Que nos hacen esto La página no funciona muy bien Aquí Video Bueno La página no funciona muy bien Pero tiene página Bueno Propuesta Propuesta Salud Pensiones Ningún chile puede quedar sin pensión Digna y garantizada por el Estado Chucha Modificar el acuerdo de criterio De la dignidad La tabla que se calculan las pensiones Quiere modificar La tabla de edades Eso es una hueá Que está todo el mundo Hablando de esa estupidez Que es una tontera Pero también es inocua Promover la creación De consultorios De uso exclusivo Para adultos mayores Para evitar Filas y agilizar su atención Atenciones por cirugía A adultos mayores No más listas de espera En instituciones Piedades de salud Que se cumplan Los convenios De atención Con clínicas Para urgencias De los adultos mayores Valores FONAS En trabajo Defender el derecho En trabajo justo Digno e inclusivo Remuneraciones justas Y dignas Entre hombres y mujeres De un mismo cargo Para disminuir La brecha salarial No hay brecha salarial Aquí hay una bandera roja Este buen está colonizado Por ideologías comunistas Como esa idea De la brecha salarial Que sabemos que no existe Promover una mayor Contratación de personas Con capacidades diferentes Para incluirlos laboralmente Por ahí algo bueno Sigamos Seguridad Defender el derecho De vivir en paz Haré que se haga cumplir La ley De forma oportuna Para todos los vecinos Del distrito Cuando se hayan vulnerado Sus derechos Apoyaré toda medida Para mejorar la tecnología Y procedimentalmente El trabajo Tecnológica Y procedimentalmente El trabajo de las policías Para un buen cumplimiento Sobre el institucional Ciudadano Y ahí hay un punto Donde iría una coma O nada Propiciaré el respeto A la autoridad En cada comuna Del distrito Condensaré Condenaré todo Acto terrorista Y delictual En mi distrito Para defender La tranquilidad De mis vecinos Los que condenan Son los jueces Usted va a Diputado Señor Patricio Muñoz Yo le tengo Buena a usted Yo le estoy haciendo Tortas Queque Una estatua Porque es el único Candidato con página web Y eso Tiene un aplauso Así pero gigantesco Pero usted tiene que Saber A qué pega Usted está Ostulando Usted va a diputado Los diputados No tienen opción De condenar Ni una puta mierda Porque los que condenan Son los jueces Y yo creo Que los chilenos Estamos hasta la mar Y a la coronilla De ver a los políticos Y decir Condeno Yo también condeno ¿Y qué condeno? ¿Y qué condena? ¿De qué? Si usted quiere Condener cosas Métase a juez De la república Juez de garantía Juez de Tribunal Oral y lo penal Caray De diputado Condenando No tiene ningún sentido Ojo con este Viene con bandera roja Porque dice aquí Que las mujeres Ganan menos que los hombres Y toda esa mentira comunista Y él se la comió Se la tragó Generaré vínculos Entre MIPIMES Y entidades De educación Del distrito ¿Sí? Bien Impulsaré programas De formación y capacitación Para potenciar las capacidades Y talentos Apoyaré toda iniciativa Que propenda Disminuir los impuestos A las empresas Promover impuestos Diferenciados Para las MIPIMES Para hacerlas más competitivas Y que no desaparezcan ¿Sí? Está bien Vamos a la parte Donde dice video No tiene No tiene ni un video Compadre Las elecciones son mañana En tu página dice Que tenéis video Y luego uno clica Y no pasa nada Ya Pero Tenéis página Tenéis página Yo creo que Por el solo hecho De tener página Si es que Los otros hueones De esta lista No tienen página ¿Qué vota por este hueón? Así de simple Porque hueón No puedo creer Mi amor preciosa Yo sé que usted se está riendo Pero es que lo que pasa es que Hemos visto como 20 distritos ya Y hemos visto como 100 candidatos Y este es el primer hueón Que tiene página ¿Cómo no tienen página? ¿Qué le cuesta ser un Candidato no sé cuánto Punto CL hueón? Ponche su madre Es más barato que la chucha Ya Y a un amigo informático Que te la hace gratis Y pagáis puro hosting Algo así Tampoco es como que Todo el país Y el mundo Se van a meter a tu página De candidato Y te la van a colapsar Y te la van a tener que pagar Un hosting carísimo No Eso no va a pasar Ya veamos su Facebook Un poco A ver si encontramos algún video Aquí está Feo como es solo Oye no hay ni un candidato guapo El único que no era tan feo Sacaba las fotos Así No soy tan feo Como los otros candidatos Miren Increíble Ya Pato Muñoz Pato Muñoz ¿Tiene algún video Pato Muñoz ahí hablando? Aquí Pato Muñoz Vamos todos a votar Vamos todos a apoyar Al candidato De nuestra predilección ¿Qué es esta wea? Ahí está con Caz Para que vean Que no es photoshopeada Como las de Chile Vamos Que tienen fotos con Caz Pero son photoshopeadas Este wea no tiene video No hay video No hay caso Chao Ya Pato Muñoz va ganando Solamente que tiene página Le va ganando a todos los demás candidatos De todos los partidos que hemos visto Hasta el momento que tiene página Cumple con el DC Único candidato Del Frente Social Cristiano Que cumple con el DC Gabriel Antonio Gatica Sotomayor Vamos viendo el distrito 12 No tiene página Ah si tiene GabrielGatica.cl Oye o sea que Hay que vivir en Pantialto Para tener página web Bueno Estoy entendiendo GabrielGatica Mira Son unas gráficas ahí Me has deconstruido las gráficas Pero 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 producía A ver GabrielGatica Nació el 6 de marzo de 1979 En el hospital Félix Mule De la comuna de Quinta Normal El primer hijo del matrimonio Entre Humberto Gatica Y Gabrielita Sotomayor Albita Sotomayor Sus primeros años de vida Los vivió en las comunas de Pudabuel Y La Pintana Tiempo después Que naciera Pablo Hermano de Gabriel Los padres de Gabriel Se separaron Se separarían a los pocos años Dando fin al matrimonio Que pena Mis condolencias Años más tarde La madre de Gabriel Rehizo su vida Con Enrique Gaguero Oficial del ejército Quien fue la persona Que educó Y sirvió como padre presente Para Gabriel y su hermano Debido al trabajo De su padrastro Gabriel vivió Vivió en varios ciudades del país Entre ellas Rancagua La Serena Santiago Pero constantemente Visitaba a su madrina Norma Faría Quien vivía en la Patagonia Ya En el año 2000 Contraía a Matamor Esto es como una biografía Penca Dime algo importante Se casó con una señora Que se llama Pamela Po Con la que tiene dos hijos Y se separó en 2004 Se separó en 2000 Y se separó en 2004 Oye Yo con la mamá de mi hijo Que me sacaba la cresta Duré 6 Me sacaba la cresta Tiene poco aguante Mi compadre aquí O sea Estuvo con su señora Un periodo de diputado En 2005 Gabriel fue a viajar a Atlanta Fue a vivir a Atlanta Estados Unidos Con la intención De darle un mejor Por venir a su hija En 2010 Gabriel vuelve a Chile Al reencontrarse Con el amor de su vida Claudia Rocha ¿Con quién? Luego Una larga relación Contrae a Matrimonio En 2017 Y en el año 2019 Fruto de su amor con Claudia Nace su tercera hija Mayden En el ámbito de política El año 2018 Ingresa a la Liga de Acción Republicana Transformándose en corto plazo En un coordinador del movimiento Comuna de la Florida Puesto que luego Con la conformación Del partido republicano Continúa cumpliendo Entonces esta campaña Vamos con todo A mí no me gusta El perfil de este O sea Las jueces Él mismo nos dijo No hubo que investigarlo Él mismo nos dijo Que se casó Hace cuatro años Después se revirtió Vivió en Estados Unidos Aquí y allá Y no sé qué Bien desordenado Pero yo creo Que lo quiero ver hablando Porque esa es la pega La pega Tiene que contratar Te contrataron para hablar O sea Votar y leer La redactar Sí Pero eso es El 1% del tiempo El 90% del tiempo Tienes que argumentar En la cámara Tienes que decir cosas Y tienes que hacer Cosas inteligentes Que tengan sentido Entonces Los pies en la calle Aquí dice Los pies en la calle Y Una foto Y dice Los pies en la calle Dejándonos Los pies en la calle Video Ya Tiene video En su página A ver si de repente Por otro lado Le encontramos El video Twitter ¿Tiene Twitter? La mitad De los candidatos No tienen Twitter No tienen Twitter O sea Ni siquiera No se hicieron Una página ellos Sino que ni siquiera Usaron las páginas Que están disponibles Para que uno Participe Ya Aquí está Te quiero ver hablando Te quiero ver Aquí lo tenemos hablando Lo tenemos hablando Esa mierda Y este video Que está en tu Twitter Porque no está En tu página web Que es la primera web Que aparece Cuando lo pones Tu nombre en Google Ya Hemos conocido Gente impresionante Maravillosa Y estamos muy contentos Con eso Por acá Quedan horas Para que termine La campaña Ha sido certificado A mí Los del partido De casa Me tienen que contratar Para que yo Haga un lineamiento De protocolos generales Para organizar Las campañas A nivel de lo que es Internet Voy a ir con un equipo De community manager Unos 4 o 5 hueones Que nos pagan Con 10 palos Lo hacemos Y Le hacemos página web A cada hueón Y organizamos el tema De que todos los candidatos Como 300 candidatos Que tienen Tengan su página web Y su página web Tenga link A los videos De sus redes sociales Y que los videos Que se suban a Twitter Se suban también a YouTube Y se suban también a Facebook Y se suban también a Instagram Y que todas sus redes sociales Estén linkadas entre sí Y que además Estén adecuadamente Publicitadas en el entorno Y Y Y Y coordinar también Que cada candidato Se publicite Entre ellos Con los otros candidatos Eh Yo 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 Eh Me ofrezco Para esa pega Y no es caro Estoy curando 10 palos Y voy a estar con como 8 hueones malos Que le voy a tener que pagar Así que Me ofrezco Y es una pega Eso sí que pega Porque te manejo Los 300 candidatos Pero bueno Es que no podéis tener Esto no Esto no es aceptable Candidatos sin página El web tiene videos Pero no están en la página No están en YouTube Y están solamente En un En un En un Twitter El video está grabado Con la cámara En En vertical Cuando todo el mundo sabe Que hay que grabar en horizontal Mal Mal Ha sido espectacular Hemos conocido gente Impresionante Maravillosa Y estamos muy contentos Por eso Este 21 de noviembre O sea Este domingo Los invito a votar Primero que nada votar Y en el Distrito 12 Voten por José Antonio Caspar Presidente María Gatica Senadora Gabriel Gatica APS 113 Para Diputados La Floría Puente Alto Pilque San José de Maipo Y La Pintana Silvia Bustos Para Core Ella ha sido una compañera Incanzable Ha andado conmigo Para todos lados Así que voten por ella Pero voten sobre todo Habla bien Habla bien Para ser como un chileno Así Sin Gran Abolengo Habla bastante bien Va ganando Gabriel Gatica Tiene página Y hablo bien Vamos a cortarnos Con que todos los guanes Del Distrito 12 Tienen página Es como que hubo un guán Que dijo Yo a los del Distrito 12 Les voy a hacer página A los demás No La desigualdad Marcela Paz Díaz Valdés Botín Marcela Paz Díaz Tiene Facebook Televisiones Municipales No tiene página web Y en su Facebook ¿Qué tiene su Facebook? Tiene Facebook Bueno Tiene Twitter Y ahí sale con Cast Tiene cara de simpática Esta señora Tiene cara de señora buena onda ¿A este video que subió? En Halloween Y en este tiempo No le tengas miedo a las momias ¡Ah, ya! Esto ya es lo de mi estilo Soy Marcelo No le tengas miedo a las momias Yo soy la momia ¡Pena, pena, pena, pena! ¡Oh, la llevó! ¡Wow! Gana todos los puntos Sentido del humor Yo soy momia Que tanto Pachorra Actitud Le gana a todo Si tiene hijos Lo que es importante Que el ejército Que se mete en política Tenga hijos Si tiene hijos Y Y Y Y habla bien Las tiene todas Porque O sea, esto le ganó a los dos güares que tienen páginas. Yo soy la momia y qué tanta wea. O sea, te imaginas el congreso y la mujer le dice vieja momia y dice sí, soy la momia. Tenganme miedo a la momia. Baila la momia. Baila la momia. Increíble. Genial. A ver, sigamos. La Díaz de Valdés, candidata por el Distrito 12. Por las comunas de La Ferida, La Pintana, Puente Alto, San José Maiputit. Escanea mi código QR, conoce el trabajo que estoy haciendo en las calles y conoce mi proyecto como candidata a diputada del Distrito 12. Esta señora no me tuvo que decir que es cristiana, no me tuvo que decir que es pro vida, no me tuvo que decir que es pinochetista, no me tuvo que decir que es de derecha, no me tuvo que decir que cree en el capitalismo. Me dijo soy momia. Y listo. Y otros que andan arrancando de los epítetos de la izquierda. Ay, que no me digan facho, ay, que no me digan momia. Que no me digan momio. Pero si esa hueá te resume la información. ¿Qué es un momio? Momio, de derecha, católico, conservador, rovida, pinochetista. Momio. Me voy a decir tanta hueá y voy a explicarla y todo. Yo soy momio y todos entienden. Bien, esta es la candidata. Esta es la candidata. Yo creo que ni siquiera me aventuraría de los demás. porque esto es difícil de superar. Vamos a verlo rápidamente los demás, a la rápida, a ver si, porque no podemos gastarle la oportunidad de presentarse, pero, por el momento, Marcela Díaz de Valdez, Balbotín, Balbontín, que va en el AP-114 por el Frente Social Cristiano en el Distrito 12. Porque por ahora, la shea. Francica Rodríguez González. Todo acerca a Francica Rodríguez González. Vamos a Francica Rodríguez González. Apirante, Cámara, Diputado. Ya. Somos PuenteAlto. Punto 6. A ver. A ver, no me salió nada. Candidata a 222 es la tercera. Esa es la informativa de la tercera. Francica Rodríguez en LinkedIn.com. LinkedIn no nos da ninguna información. Dice perfil profesional y sale una web donde sale el nombre de la persona y nada más. No entiendo por qué hacen eso, los de LinkedIn. Pero sí, Rodríguez González perfiles. Facebook. No, no, el perfil es como privado. No, no tiene nada. Tiene un Pinterest. A ver, ¿vemos un Pinterest? No, pero esta no es la candidata. Ya. A la verga. Vamos a seguir buscando. Catalina Chápezón López. Por ahora, ganando a la momia. Marcela Díaz, Marcela Paz, Díaz, Valdés, Valmontín. La momia. 114, AP 114. Es el pachorro. ELECCIONES MONICIORES VOTOSERES fue candidata. Aconsejala por Vitacura. Y ahora va diputado por Puente Alto. Interesante. ¿Somos Puente Alto? ¿Qué dice? Nada. Genialog. LinkedIn, Pavallar, no dice nada. ELECCIONES SERVICIO ELECTORAL de Chile. EMOL. Tiene 99.54 resultados de EMOL. ELECCIONES DIPUTADO de Lina Montuzueles. Tiene consulta ya. No, no tiene nada. Esta mujer no existe y fue candidata a aconsejala. Entonces, tú bueno, no aprendes. Maximiliano, Eduardo, Mura, Mansilla. Rápido. Estamos viendo el Distrito 12. Lo votan. Mucha gente del Distrito 12. Y yo sé, por las estadísticas que me manda YouTube, que es parte importante la gente que nos ve, nos ve desde el Distrito 12, nos ve desde la Florida, Puente Alto, Isla de Maipo. Abogado de la Universidad Marítima de Chile. Finalista y semifinalista del Torneo Nacional de Debate Universitario. Y no fue capaz de hacerse una página web. El abogado condenado por violación de derechos humanos que representa el aficionismo del Tribunal Constitucional. Realmente advertida de Chile. Vamos en el libro del proyecto de libertad y condiciones de su trayectoria defendiendo a condenados por criminales derechos humanos. Abogado fue... Oye, buena carta, pero mal manejo porque no lo tenemos hablando, no tenemos redes sociales, no encontramos su Twitter. Y hay unos documentos que escribió como abogado pero eso no nos sirve. Y se le hablando con Castro. Sigo quedándome con la momia, yo me sigo quedando con la momia. Caterin, Eugenia, porque es que Maximiliano Eduardo Murat tenga un video diciendo soy momio. Y dice, listo. ¿Qué le cuesta? Para que sepamos quién es. Pero no, bueno, es puros medios de izquierda diciendo defendió a los derechos humanitarios, los derechos humanos. Y yo no respondí ni una hueá, no tenía una red social para decir algo. Siguiente. Caterin, Eugenia, Zubaj, Navarrete. A Ingenialog, como todo el mundo, elecciones parlamentarias, el Dinamo, el Cervel, Diene Constitucional. No tenemos, no tenemos videos, no tenemos fotos, no tenemos redes sociales. Y nos queda la otra, Macarena Alejandra Fernández Núñez. Eugenia presidenciales.cl Macarena Núñez Fernández en LinkedIn. Instagram. ¡Ahí Instagram! ¡Uh! ¡Ahí Instagram! ¡Ahí el candidato con Instagram! Y la cuenta es privada. Somos Puente Alto, no dice nada. Elección diputada del Dinamo de UTCL, ¿quiénes son los candidatos? Titulada de Diseñadora en Comunicación Visual. Ella es diseñadora en Comunicación Visual. Y no hay nada de video, ni de foto, ni nada sobre ella. Y su Instagram es post-vivao. ¡Ah! ¡Madre! Ya. Entonces, ¿quién ganó? ¿Quién ganó aquí? Clarísimo. Clarísimo. Marcela Paz Díaz de Valdés Balbontín. Y en el segundo lugar tenemos a Patricio Muñoz Cárdenas. ¿Vale? En primer lugar, también está Gabriel Antonio Gatica Sito Mayor. Los demás valeron con no existen. ¿Vale? Incluido Maximiliano Murat, ¡Oh! ¡Gan trabajo! ¡Qué bueno que ustedes defiendan a los héroes de Puntepeu que están perseguidos y todo lo demás! Pero señor, la candidatura es la candidatura y usted la hizo pésimo. Entonces tenemos yo doy primer lugar a Marcela Paz Díaz de Valdés Balbontín. Segundo lugar a Patricio Muñoz. Tercer lugar a Gabriel Antonio Gatica y los demás no existen. ¿Vale? Así que si usted está en el distrito 12, la recomendación es por mi parte Marcela Díaz de Valdés Balbontín. Y seguimos buscando ¿Qué otros distritos ustedes han preguntado en el chat? El 19 ya lo vimos. En el 11 ya lo vimos. El distrito 17... Chucha, esta hueá se me fue la chucha. A ver. Quiero volver a donde estaba. Ah, ya. Esto registra la cierta cantidad de comentarios. Ya. El 20, porfa, Seba. Vamos a ver el distrito 20 y después el 18 y hay que ver el 8 también. ¿Cómo que es Henry 14? Henry está en el distrito 13. Y luego me dicen acá el distrito 20, el 8 y el 18. Estamos en el 12. Entonces. Distrito 20. Yo creo que lo vimos. Sergio Bobadilla, Muñoz, Marlene Carver, no sé qué. Oscar Penter, Francisca Muñoz, Francesca Muñoz González, Leonida Andrés Romero, Leonida Romero. Está Leonida Romero que no es malo. Y ya está con la reelección lo cual es bueno. Está en buena lista. Podría ser Leonida Romero. Vamos a ver si los republicanos tienen algo decente. Porque ya hemos visto que no tienen mucha... No tienen. No encuentro frente social cristiano en este... En este distrito, en el distrito 20, no hay frente social cristiano. No hay. Ya. Entonces en el distrito 20 no habiendo frente social cristiano y leyendo rápidamente los candidatos de Chile y Podemos más, usted va a votar por Leonida Romero. ¿Vale? Leonida Romero. Leonida Romero. Leonida Romero. A A64. Distrito 20. Después del 20 vamos a ver el 8, el 18. Entonces vamos al 8. 3, 6, distrito 7, y distrito 7, y distrito 7, chucha, distrito 8. Joaquín Lavín León. Es que hay que evitar a toda costa que ese buen gane. Ese es el hijo de Joaquín Lavín. Camilo Morava, Camilo Magamonde, Alejandra Sebulveda Torre, Catalina Lavera. Nuevo Pacto Social, Ecologista Verde, Partido de los Trabajadores Revolucionarios, Partido de la Gente, Unión Patriótica, Dignidad Ahora, Frente Social Cristiano. ¿Qué tenemos? Agustín Matías Romero Leiva, Luz Janet Espinal Moreno, Gabriela Inés Gallardo Fuentes, Cecilia Susana Collao Carvajal, Claudio Rojas Díaz, Jean-Pierre Bonballet Setry, Dresen André Marcusevich Cáceres, Juan Carlos Gómez Escobar, y Eduardo Alexis Toledo Pinto. Y no los conoce nadie. Vamos a ver si se dieron la molestia de darse a conocer para que nosotros podamos saber quiénes son y recomendarlos. Agustín Matías Romero Leiva, la vamos a buscar. LinkedIn. Están por la ley del lobby, ha estado una audiencia. ¿Tiene Twitter? ¿Tiene Twitter? Tiene Twitter. tiene Twitter. Agustín Romero Leiva, dale con casta ahí, APP 114. O sea, AP 114, distrito 8. Abogado, Colocolino. Candidato de diputado, candidato de diputado, Partido Republicano. En diciembre ha votado Sastainzichel perder con él la segunda vuelta. Los enemigos de Sastainzichel fueron partidos, supuestamente lo pillaron. Se está opinando ahí fronteras. A ver. Un video, un video, ahí está. Cerró la campaña republicana, ese es Gonzalo La Carrera. No vote por Gonzalo La Carrera. Acuérdense los del Distrito 11. Me votan por la Cristel. Cristel Felmer. No Gonzalo La Carrera. Cristel Felmer. ¿Vale? Por favor, no se me vayan a equivocar. Cristel, 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 Cristel. ¿Venga? ¿Cómo me cae la Cristel? Me cae como el hoyo, güey. La mejor opción en ese distrito no voy a votar por Gonzalo La Carrera. Una mujer motivada, inteligente, culta, con la que me llevo pésima. Agustín Romero, yo me traigo, Distrito 8. Que es como el discurso de ay, a mí no me gusta la violencia, que tú sabés que yo con esa gente como que agua y aceite, ¿ah? Ahí anda retuiteando, el huacaliente anda retuiteando a la Daniela Chávez. Vergüenza no me dar, desnudarse, desnudarme. Vergüenza me daría ser de izquierda. Y desnudarse también le daría vergüenza, señorita. Decir que soy feminista y ninguna le dijo algo a su candidato que fue acusado de acoso sexual. Se me vendieron todos. Ninguna defendió a la chica. Al parecer, el acosador de izquierda tiene derecho. Nadie bailó. Dani, ¿pero tampoco te saquen la ropa? Ya, no. Las poleras, las poleras. Ya, no tenemos videos de nuestro amigo aquí hablando. Aquí hay un video, lo he encontrado. Hasta la dependencia de la... Se viste bien. No, anda con el terno negro. Eso está muy mal. Usted no se ponga en el terno negro. Nunca, jamás en la historia. ¡No! Zapato negro, sí. Cinturón negro, sí. Camisa negra, por ningún motivo. Corbata negra, por ningún motivo. Terno negro, por ningún motivo. Le quita estatus, señor. Le quita presencia. Eso está muy bien. Un traje azul, camisa blanca, que la corbata es una combinación ahí de rojo con azul y tiene unas figuritas doradas o amarillas. Bienvenidos a una nueva entrega del Baquedano Central. Mi nombre es Agustín Romero y les contaremos sobre la manifestación de este hueón y que presenta noticias en el Baquedano. Bien. Ahora, a ver, una definición. No es por cagarte la bola, Agustín Romero. Bien, bien vestido. Falta página web. Agustincito. Si usted se va a dedicar al periodismo, no se puede dedicar a la política. O se dedica al periodismo o se dedica a la política. Porque usted no puede estar opinando de las cosas de las que usted mismo está tomando decisiones. Si usted gana o pierde esta elección, usted no puede volver a decir noticias en su vida. Porque ya no tienen credibilidad. hay que saber hay que saber separar esas cosas. Hay una gente que va a la elección y hay otra gente que dice noticias. Y hay que hacer parecer como que no se conocen. Como el Sichel con la otra hueona que en realidad está casada con un pariente de él y toda la cuestión y ahí se hicieron los hueones y la otra hueona le andaba haciendo la pata en el debate y atacaba al cast y la gente común y corriente que no sigue como la actualidad facha no sabe que esta hueona está coludida con el Sichel. Porque usted tiene dos opciones. O sea, se dedica al periodismo se dedica a la política y usted tiene que aparecer como que usted nunca conoció a casa más que cuando lo entrevistó porque usted es dedicado al periodismo por la concha y su madre como lo entienden esa hueá. No es porque agarte la fiesta no es porque agarte la fiesta bien vestido bien peinado bien impecable impecable que tuvo lugar hoy en el ex congreso en este sentido afirmaron no estar de acuerdo con la participación de personas mapuches como constituyentes y apuntaron con nombre y apellido en contra de sus principales representantes dentro de la convención constitucional Elisa Loncón Francisca Linconao y Adolfo Millagur Así se reunieron cientos de manifestantes quienes exigían Tenemos alguna idea de quién es este es el del va a quedar ¿Saben qué? Apoyen a Agustín Romero el que va a sacar los votos puede que gane Así que tírense con el Agustín Romero en el distrito 20 estamos viendo ¿Cierto? En el distrito 8 En el distrito 8 me votan por Romero Pero que Romero sepa que no puede ser diputado y presentador de noticias así que el baquedano va a tener que buscar otro presentador de noticias Igual bien más gente trabajando en el sector Don Agustín Romero que en su caso sirva de elección para todos los demás Usted elige una carrera Ahora votar por otro en el voto perdido porque él es más conocido de la lista los otros ni saben ni quiénes son voten por Matías Romero punto fin de la discusión seguimos ¿Qué otro distrito era? El 8 y el 18 el 18 vamos al 18 El 13 16 17 18 En el 18 va arreglando Rentería Gustavo Benavente Vergara María Angélica Cancino Cisterna y John Sancho Vichet y Paula Laura Becerer en el Pacto de Chile Vamos y en el Frente Social Cristiano tenemos a Rosa Guillermina Catrileo Ananeda Nelson David Álvarez Galleguillos me suena este y Mari Paola Águila Cajardo el Galleguillo yo creo que el único el AP 75 LinkedIn Cervel Emón y Abo no tiene página página no tiene página no tiene redes sociales no estoy chato de ver candidatos así vamos con la Rosa Guillermina hay que pasar el 18 Rosa Guillermina Catrileo para para negra tiene twitter el tiro y solo tiene twitter distrito 18 maule sur su twitter no tiene foto de portada aquí está pegando ahí viene su foto con Cass ¿cómo están? ¿cómo están? aquí nuevamente aquí en la cama donde esta familia muy querida está instalando una paloma aquí seguir trabajando gracias 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 Camilita linda preciosa es una señora amorosa eso ojo la gente las viejas amorosas tienen siempre opciones de salir en Chile les gusta votar por viejas amorosas tener viejas amorosas presidente diputado ministro que sea una señora así como simpática piernucha y tenemos a la Mary Paula Águila Gajardo vamos a comparar acá candidato a diputado de chile parlamentaria anfitrión.cl servicio electoral de Chile el dinamo emol interéctora tercera ya no tiene nada yo creo que vamos a tener que elegir que Nelson Ávila tampoco Nelson Cayuillo tampoco existe entonces vamos a tener que elegir a Rosa Guillermina Catrileo Araneda no es una gran candidata pero es lo que hay distrito 18 Rosa Guillermina Catrileo Araneda es la candidata vamos a ver qué otro distrito querían que revisara 18 el 24 el 20 ya lo vimos el 15 y el 24 15 y el 24 los vamos a ver después ustedes en los comentarios ponen el minuto en el que yo veo cada distrito para que no tengamos la gente no tenga que andar viendo el video completo para ir a decir aquí está mi distrito entonces el 15 estábamos diciendo el 15 y el 24 después el 18 vamos al 15 14 15 distrito 15 en el 15 va el chalper ustedes saben que yo les voy a pedir porque por ningún motivo voten por ese modo el chalper para reformar quiero hacer los mismos cambios que la izquierda pero por otro lado ¿eh? Johanna Merichén Olivares Ivone Ulcine 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 Mangelstorf Galeb José Miguel Urrutia Celis pero el diputado Urrutia no era del del partido republicano ¿por qué va en la unión democrática independiente? bueno no importa Natalia Angélica Romero Talguita y Juan Nasfer Vidal y vamos a ver en el frente tenemos Ignacio Patricio Vidal Rivers Pablo Sánchez Márquez Fuad Hamet Sleman por favor no ese tiene nombre de explotar Alex Orlando Broucher Hermosilla y Francisca María Prieto Alcante yo quiero cachar si este hueón del José Miguel Urrutia Seli es el diputado Urrutia que todos conocemos que yo sabía que era de los republicanos no porque ese era Álvaro Urrutia para Álvaro este es otro Urrutia ya es más feo de hecho más feo si se puede ya Ignacio Patricio Vidal Rivers ojo estos hueones tampoco tienen página web los candidatos de la UD no si este es como un país de segunda no Ignacio Vidal Rivers así se llama el hueón no Rivera Google de mierda está LinkedIn Genialog en YouTube está en YouTube está en YouTube tiene dos videos que no tienen nada que ver con la candidatura el autor electoral de alumnos pagar de pregrado cuáles son los candidatos de distrito 15 elecciones no hay Twitter no hay Facebook no hay Instagram no hay nada seguimos con Pablo Sánchez Marquez Gerente de Asuntos Públicos Gran Santiago Región Metropolitana Pablo Salvador Sánchez Marquez elecciones municipales de Chile estuvo en las elecciones municipales gerente de Asuntos Públicos de eh 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 es abogado Instagram eh creo que es guitarra vamos a entrar a su perfil a su tiro con el guatón ¿saben que le digo yo que el guatón se ve muy mal así con la portilla de Pink Floyd y un sombrero ah bueno no te puedes vestir como un ser humano mira el rojo de hogar vestido como un ser humano el candidato Pablo Sánchez vestido como un ser humano aquí hay hay un caballero que no sabemos ni quién es pero vestido como un ser humano varios ahí todos de ser humano ser humano ser humano ser humano ser humano ser humano todos para atrás de ser humano todos de ser humano todos de ser humano mira todos 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 de ser humano todos de ser humano todos de ser humano hasta ahí no se ve muy bien pero está el estilo de ser humano se lo afirmo y el primer humano ¿se ve o no se ve? porque yo tengo cortado un poco esto ¿eh? si ahí se ve no podéis ir pues bueno esa no es forma de andar por la vida por la chucha entonces ¿qué más tiene acá? tiene un video de Agustín Laje da vuelta esa es una verdadera tormenta política desencadenada por la izquierda más rancia tienen ahora la oportunidad de ponerle un freno a esa izquierda eligiendo candidatos de derecha para el Congreso va todo mi apoyo a los candidatos del partido republicano que lidera hola soy Pablo Sánchez candidato a diputado por el de Chito 15 y hoy día me acompaña Macarena Santelices si hemos venido hasta Arrancagua a apoyar a la dupla ganadora José Antonio Kast y Pablo Sánchez ay no me voy que le apoya el guatón beso hola soy José Carlos Mesa candidato a diputado por el de Chito 9 y presidente regional si usted tiene el distrito 9 ese no es no no José Carlos Mesa no 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 el partido republicano acá en la metropolitana les quiero dejar un mensaje a todos mis amigos del distrito 15 en la región de O'Higgins el distrito 9 chiquillo no pueden votar por los candidatos del partido republicano porque puede que por arrastre salga este voto y veníamos a este indecente en el congreso porque este voto es indecente este sería el florecita motua de nosotros este voto no puede estar no puede estar en el congreso nunca no puede no puede ser no puede ser no no este voto no por favor chiquillos mantengamos el país tratemos de que el país estamos tratando de que el país se vuelva un país respetable después de florecita motua y pamela giles y todo ese wey vamos a morir en este wey de verdad por favor por favor chiquillos distrito 9 no no distrito 9 votan por la UDI votan por la UDI porque me votan por este wey nos vamos a la mierda por favor ya se los suplico ya nosotros queremos ver a este wey hablando aquí lo tenemos hablando a él como tú veo perplejo como ves tres veces delincuentes quedan en libertad ¿qué pasa con el sistema judicial? algunos culpan a los jueces y sus criterios o la falta de ellos otros culpan al ministerio público y la excesiva exposición mediática de los procesos de investigación la prensa mejor no decir nada claro un abogado pagado por todos nosotros para defenderlo además cualquier actuación del habla bien Juan Ahmed Sliman vamos a ver si este buen explota o no explota el doctor uno consulta ginecólogo me puedo comprometer a hacer lo mejor posible con el máximo empeño y la sinceridad que debo hacer tiene pinta de explotar pero es doctor facultativo postura de ser diputado de estrito 15 revisar el tallado análisis de la situación de salud en Chile como pueden cambiar el sistema político el sistema público privado para entregar calidad de atención a las personas su diagnóstico política quiero verte hablando si me van a pedir escritas las cosas en el congreso ten feo ten feo ahí de repente te pillamos la ahí pone Batman Gandhi solo nos llevamos de esta vida aquello que hemos dado mira todo depende de si moriste en gracia o no entonces Juan Ahmed y borroneó a los compañeros de lista aquí lo tenemos hablando candidato diputado por el frente social cristiano y te quiero invitar este 21 de noviembre a votar por Chile por los acuerdos por la tranquilidad por tu familia vota por una política más sana que bueno que puso esa canción adelante que adelante por me estoy hueando que puso esa canción no me podés poner esa canción vota AP83 vota Juan Ahmed diputado esa era de de una FP habla bien el guay sí pero por qué pusiste esa canción hola amigo cómo están quiero que me acompañan en un día de mi trabajo vamos a encontrar al doctor habíamos pasado por muchos ginecólogos tratando de que alguien nos pudiera ayudar porque había teníamos mucho y no yo lo siento súper feliz agradecida y te quiero invitar este 21 de noviembre a votar por chile por los acuerdos familia vota por una política más sana todos los videos no puede ser pero señor ¿por qué hizo eso? ¿qué tiene usted contra las orejas de la pobre gente que tiene que ver sus videos de campaña? ¿por qué le puso esa canción de todo su video? adelante por los años que nos queda eso era de era de una 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 o de un instituto técnico se pecha puta que chistoso igual viene ahí no explota además no explota arregla cosas relacionadas con el aparato reproductivo femenino Alex Orlando yo soy médico no señor usted es un mecánico del cuerpo humano igual lo cual es muy valioso porque nosotros nos valoramos nosotros mismos más que no sé por los autos o las motos pero usted es un mecánico Alex Orlando Brujer Hermosilla LinkedIn y Facebook Facebook vamos a ver ¿puedo fumar? yo me sentía mal ahora ya no me siento mal ¿puedo fumar? ¿o me voy a volver a sentir mal? puede ser que me vuelva a sentir mal si fumo ya entonces después de terminar mi video fumo porque aquí te lo vivo si me siento mal total ya no estoy en vivo ya no ha publicado nada que bueno en su Facebook vamos a seguir portal portal chilebuntork mental por mayor de alimento bebida y tabaco mental por mayor de fruta y verdura eso es como lo que se dedica comité asesor de la fundación verdad y justicia la fundación verdad y justicia arturo grondona redondo ah pero los presos políticos militares bien oye bien ya este buen va ganando va ganando va ganando adelante francisco maría prieto alcalde no puede usar esa canción no se puede está prohibido la voy a poner cuando haga un carrete la voy a poner la vamos a bailar la vamos a subir a iltero francisco maría prieto alcalde candidata diputado distrito genial log elecciones servicio electoral de chile server.cl machalí conectado cuáles son los diputados de 15 estos son puros periódicos no tengo twitter no tengo no tengo twitter no tengo instagram de esta mujer no hay nada no hay nada eh Alex Orlando Brauger en Musilla por su trabajo por la verdad histórica y la y los presos políticos militares queda Alex Orlando Brauger en Musilla es un análisis rápido usted si tiene información más contundente más profunda no me pesque a mí entonces tenemos el 15 y el 24 yo creo que vamos terminando después de esto vamos a terminar el 15 el 24 y termino porque tuve hasta un patatú entre medio en directo ya en 20 minutos se cumplen 2 horas se cumplen 3 horas y entonces yo me voy a descansar y tal vez mañana en la tarde les hago otro directo sobre esto y vemos también circunscripciones senatoriales otro par de horas entonces el 24 17 ya lo vimos 19 ya lo vimos 20 ya lo vimos 22 23 distrito 24 en Chile vamos más tenemos a Gastón Fomiel en Broxamora María Paz Lagos Valdivieso Hugo Ortiz de Filipi Valesca Paula Soledad Ferman Atero Soledad Estela Cuesta Vallejos y Bernardo José Berger Fett no lo conoce nadie vamos a el frente social cristiano tenemos a Leandro Kunzman Collado Jorge Enrique de la Masa Schleyer Katherine Alejandra Pacheco Orias Claudia Carolina en la Torre de Aravena Manuel Jesús Oliva Pérez a Mario Alonso Ormazábal No tampoco los conoce nadie vamos a ver quiénes son este es el último que veo hoy día Leandro Kunzman Collado Pude que hay Kunzman en Chile ahí está Leandro Kunzman Collado está con casi toda la Vinkedin Facebook tiene Facebook tiene Facebook tiene red social y la usa y la usa y no se viste de negro usa azul bien gracias a todos los que han acompañado estos meses bla 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 es un zorrona es un zorrona pichanga pichanga piscola perrito papá pichanga piscola aquí lo tenemos hablando teniendo un usted dentro de acá porque hoy por hoy yo no quería creer la sesión si que los muertos están venidos y los reyes ¿cómo lo hablas tú? ya sé se me imagina ahí igual nos reconoce que nos traje toda la felicidad ahí mañana realmente con la canción pierdes muchos puntos ¿no? mucho más ¿por qué si es Leandro Guzmán la canción dice Leandro Guzmán y recuerda Leandro Guzmán dice la canción y es Leandro Guzmán quiero escucharlo hablando este momento soy José Antonio Gantz no, no me interesa si casi ya lo hemos escuchado hablar mucho llevamos 5 años escuchándolo sin parar aquí está aquí tenemos a Sorrón Sorrón Máximo José Antonio Gantz vota 2 vota Gantz y también los quiero invitar a votar por la lista de diputados del Frente Social Cristiano yo soy Leandro Guzmán AP 83 y los invito a votar este 21 de noviembre por Leandro Guzmán el diputado de José Antonio Gantz en la región de los y es un sorrón alemán típico de la zona de allá de Valdivia no es mala idea no es mal candidato no es mal candidato Jorge Enrique de la Maza Schleyer Schleyer es como Schleyer pero versión alemana Schleyer Schleyer a ver que hay de aquí ya currículum mirá tiene un currículum Jorge de la Maza Mediosur.cl este currículum datos personales oye tenemos hasta la dirección y el número de teléfono no la vamos a publicar vamos para atrás pero ey por qué por qué señor por qué su currículum está en Google qué le pasa ya datea.com Jorge Enrique la Maza Leyer abogado vale abogado genial ley del lobby hizo lobby elecciones parlamentarias info lobby ya sabemos que hizo lobby y no encontramos a Facebook tiene Facebook ahora necesitamos encontrarlo hablando este que está de de mobile yo no la quiero de mobile yo no quiero de www lo voy a cambiar un poquito aquí vamos la voy a apropiadamente con computador aquí está eso te quiero escuchar hablar te quiero ver hablando eso es lo que quiero ¿dónde estáis hablando? aquí estáis hablando a ver selecciones presidencial parlamentaria y core del próximo 21 de noviembre difusión radial regulada por el servicio electoral de Chile bueno ya tenemos a Jorge de la Maza Leyer 45 años de edad abogado nacido en la ciudad de Temuco pero valdiviano por adopción casado es padre de dos hijos de profesión abogado especialista en derecho ambiental despidiendo a José Antonio en un acto muy muy bonito aquí en la media luna de de Río Bueno ok y bueno el discurso el trabajo primera vez como como candidato a los auditores que que en realidad no me lo esperaba de la manera en que en que ha acontecido todo esto o sea yo desde un principio con las convicciones de de poder darle el apoyo al frente social cristiano con José Antonio Kass liderando en 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 como presidenciable otro alemán zorrón simpático Catria Alejandra María Pacheco Orias ahí está Genialog en el diario constitucional Navas del Cervel Lénamo Interactivo la Tercera y no tiene ninguna red social ninguna Navas Claudia Carolina La Torre de la Vena no tiene página de ella aquí tiene Facebook tiene Facebook tiene Facebook si no tienen Facebook los candidatos si no tuvieran Facebook los candidatos no nos enteraríamos ni que existan los que tienen los que ni eso tienen y la cantidad de candidatos con Twitter que poca aquí estoy la página de ella déjame la carga por alguna razón está como lento el internet anda en moto amante el arroz dos ruedas y espíritu libre espíritu libre que esa no es de ella este perfil de Facebook a veces pasa Carolina La Torre de la Vena programmaster West NL no tiene no tiene nada porque es ella y la que está en las fotos de la moto de la otra ya vamos Manuel Jesús Olivera Pérez Olivera Pérez vamos a verlo manuel Jesús Olivera Pérez este es el último distrito que vemos hoy día mañana podemos ver más distritos incluso voy a aceptar que veamos inscripciones senatoriales y me dejan descansar el día mañana a la tarde puedo hacer esa pega candidato a diputado distrito 24 aquí está Jesús Olivera Pérez no dice candidato en ninguna parte aquí está como bailando creo que este bueno no es elección de diputado aquí tengo una entrevista porque nos traicionaron junto con el con la cabeza mayor hasta el más abajo no se vendieron nos traicionaron todos yo soy un convencido y de mi punto de vista de que en esto que nos está pasando en que nos tienen frenado por lo menos vamos a empezar la campaña real en un mes y medio después de los demás en donde no tenemos recursos no tenemos recursos como los partidos grandes claro y quieren hacer una ley corta más encima de que posterior a la elección no te llegue ser mil y tantos pesos por cada o tanto o sea nosotros ahí ya estaríamos muertos o sea nuestra inversión es nuestra y se acabó y nos tienen frenado quieren limpiar la imagen el cervel piñera mirando para el lado si mirando para el lado ninguna declaración de apoyo nada entonces no está 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 podrido pero esa esa pudrición la vamos a sacar adelante con manzanitas verde para que se pueda madurar claro le leí unos tweets bastante buenos don Manuel de hecho podríamos partir por el primero oye es que estuvieron está muy bueno pero sabes que interesante Ángela eso Ángela o Ángela Ángela no la verdad que es Ángela pero en general bueno esto es lo que vamos a enfrentar los que estamos en este lado de la moneda señores preocupémonos por avanzar especialmente ustedes que son jóvenes propongan avance a la comunidad lo que necesitamos en nuestra región no dijo nada muy bien lo mismo no va a crecimiento ideología de empate se ve más experimentado sí que los otros dos cabros zorrones vamos con Mario Alonso armazado en Novoa que es el que queda le llama el chileno va a tener alemanes por todos lados no está dando va a empezar a salir roncha tiene linkedin aparece en el server genial love tiene un hotel parece ya ya a ver yo iría por el caballero este menos que ustedes tengan viviendo ya alguna razón para no ir por Manuel Jesús Oliva yo iría por Manuel Jesús Oliva los zorrones tampoco están mal pero Manuel Jesús Oliva se ve más anciano tiene más como una es más calmado una persona más madura para un cargo que requiere mucha experiencia al menos a nivel de que uno tenga alguna idea de lo que está hablando alguna experiencia de vida ya voy a dejarme el filtro croma para que me vean bien porque ya se acabó la hora del día donde tengo luz como para hacer un croma ustedes vieron como el croma fue perdiendo intensidad en la medida que se acercaba la noche no tengo forma de iluminar bien esta hueá de pantalla y voy a descansar porque todavía no me siento del todo bien mañana en la tarde noche pues que haga otro directo de unas 2-3 horas respondiendo sobre distrito diputado y sobre sobre senador y diputado distritos que no hayamos visto el día yo voy a pedir a los auditores a los espectadores porque los auditores son los que tienen la empresa a los espectadores que me pongan abajo alguno ese de la pajita de poner en qué minuto hablo de qué distrito en lista de la manera que yo pongo ese comentario fijado y la gente no tiene que ver las 3 horas de directo sino que le basta con ir al minuto exacto y ver su distrito ¿ya? un abrazo cariño para todos y recuerden rezar el rosario todos los días y mañana el sábado van a estar rezando a los chiquillos de reaccionar el Sagrado Corazón de Jesús frente al Costanera Center a las 12 del día donde está la escalera del pasarela por arriba de la calle ahí están para que vayan a rezar con ellos es súper importante justo el día antes de la elección poner las intenciones y el bien de Chile un abrazo nos vemos y que tengan todos ustedes como les decía un excelente fin de semana mañana terminamos de hacer directos sobre el tema sobre el tema de acostarte que tu mujer jamás me reta nunca porque yo soy un muy buen marido y me porto muy bien y nada que tengan un excelente fin de semana no se olviden de ir a votar de ser apoderados de mesa y de seguir viendo que candidatos son buenos y que candidatos no en el ámbito de lo que son los diputados y senadores que es lo que más importa en esta elección así que nos vemos mañana un abrazo cariño chau chau